Vamos a empezar. Buenos días a todas las personas que estáis aquí presentes. Hoy comenzamos la jornada de Capitalismo Verde o Futuro Libertario. Son unas jornadas que las estuvimos previendo allá por el mes de octubre. Y hoy las comenzamos. Tendrán lugar hoy, mañana, como bien sabéis, costarán de cinco presentaciones, cinco ponencias, en las que intervendrán cinco personas que conocen bastante a fondo los temas que vamos a tratar. Y hoy será Luis González Reyes, quien comenzará con su ponencia de transiciones en el trabajo en tiempos de crisis ambiental. Después, a continuación, interviene Antonio Turiel, cuyo título de la ponencia es Crisis climática, crisis capitalista… No, perdón, el descenso energético y el futuro industrial de Europa. Esta tarde será la ponente Coral Jimeno, que tratará ya temas más cercanos al mundo del sindicalismo, del marco estratégico de energía y clima a la acción directa y eco radical, un análisis jurídico desde una perspectiva de clase revolucionaria. Por la tarde, a las seis de la tarde, Carlos Teibo interviene con el descenso, perdón, en previario de ecología libertaria. Y mañana, Isidro López, por la mañana, dará una conferencia sobre crisis climática, crisis capitalista y crisis del ecologismo político. Bueno, estas son las distintas sesiones que van a tener lugar. Mañana, después de la ponencia que de Isidro López, va a haber una mesa de debate donde se van a recoger las ideas que se han estado tratando en las distintas conferencias. Y las personas que estén presentes van a poder intervenir y aportar sus opiniones o sus reflexiones o sus propuestas. También, al final de cada ponencia, pues también vamos a dar la palabra para que desde el público, pues podáis lanzar o plantear las preguntas que consideréis. Comentar que, bueno, que la sesión de esta mañana dura hasta las dos de la tarde y luego comenzaríamos, teóricamente, a las cuatro de la tarde, de cuatro a ocho. Vamos a intentar ser rigurosos con los horarios en la medida de nuestras posibilidades. Comentaros que, bueno, que si ponemos la televisión o vamos por la carretera, vemos que ahora mismo la agricultura está en pie de guerra. O sea, que yo ayer mismo me planteaba, no sé si voy a poder llegar a Madrid con los tractores en medio de las carreteras y de las autovías. Es decir, que el problema es uno de los muchos problemas que están ahí, el problema de la agricultura, el problema del agua, el problema de los recursos energéticos, las opciones o las salidas que se dan desde Europa o desde el mundo capitalista. Y, bueno, son muchas, es una situación que estamos viviendo que, bueno, que la realidad de que ha dejado de llover, que vivimos en una sequía espantosa, que yo que vivo en el campo, cuando salía por la noche a la calle veía las luciérnagas, por supuesto ya no hay luciérnagas, ni se oyen las ranas cantar, ni nada. O sea, en un periodo de 20 años, de 30 años, ha cambiado la situación de nuestro planeta de manera tremenda, catastrófica. Y, bueno, ya me voy a callar porque están aquí los ponentes. Bueno, Luis González, o sea, le vamos a dar la palabra a Diego Rejón, Coral, si quiere intervenir algo también. Y ya después dejamos que Luis González, pues, nos ponga al día sobre todos sus conocimientos de los temas que domina. Sí, buenos días, buen día, que bunón y todos esos, y buenos días, ¿no?, para que estemos ya todos los idiomas del Estado. Bueno, lo que voy a intentar es resumir muy corto por qué hacemos estas jornadas. O sea, ya sabemos que estamos discutiendo sobre transición ecológica, sobre todos estos temas, pero por qué la CGT nos planteamos hacer un debate lo más profundo posible sobre este tema. El primero es porque nos hemos planteado, ¿existe la transición justa dentro del capitalismo? ¿Es posible que eso que se le ha llamado transición justa se pueda enarbolar dentro de alguno de los parámetros del capitalismo? Esa sería una primera pregunta que nos hacemos, porque hay una afirmación que nos viene automáticamente, y es que quizás el cambio climático es la culpable, es precisamente el capitalismo. Por lo tanto, vamos a debatir sobre eso como una primera visión global de lo que serían estas jornadas. En segundo lugar, hay un aspecto que nos preocupa también, y que hemos estado debatiendo, la gente que hemos estado preparando un poco las jornadas, y es que el crecimiento infinito es incompatible con la vida en el planeta. O sea, es algo que estamos viendo que es imposible. O sea, vamos degenerando absolutamente el planeta en base al consumo absoluto de medios, de producciones, etc. Y claro, si queremos seguir viviendo, tenemos que seguir teniendo un planeta, porque lo de irnos por ahí a no sé qué galaxia, me da la sensación de que está bastante difícil a corto plazo, y no sé si a largo. También constatamos una realidad que desgraciadamente estamos viviendo ya casi cada día, y es que la situación actual es de cataclismo. A mí se me ha ocurrido una palabra que a lo mejor, tengo suerte, se hace viral, que es el cataclima. O sea, ya no hay. O sea, es que, ¿dónde podemos encontrar un sitio en el que hace 20 años teníamos una manera de vivir y que ahora la tenemos igual? Es que yo creo que no hay en ningún sitio. Bueno, sí, posiblemente en Arabia Saudita, como decía esta mañana hablando con Kim, que ahí pues ahora quieren hacer unos Juegos Olímpicos de invierno, que como ahí tienen todo el dinero del mundo, pues pueden hacer cualquier barbaridad. Pero lo que sí que está claro es que puede ser que incluso estemos ya fuera de plazo para poder revertir la barbaridad del cataclismo o del cataclima que ha generado el capitalismo en este planeta. La sostenibilidad, una palabreja que también aparece ahí y que todo el mundo habla de sostenibilidad, incluyendo Repsol, que ahora dice que tiene combustibles renovables. O sea, no sé, si vienen de hidrocarburos, no sé qué renovables serán. Pero, en fin, lo que estamos viendo es que es una quimera si las soluciones entran dentro del capitalismo. O sea, incluso ese concepto de sostenibilidad se hace muy difícil pensar que pueda llevar a algo si sigue siendo dependiente de los beneficios, etcétera, etcétera. Eso lo que nos lleva es a un sexto punto importante que es, como sindicato tenemos la obligación de entender lo que está pasando para poder plantear alternativas. No podemos decir, sindicato estamos en contra del capitalismo porque necesitamos plantearnos con qué medios, de qué manera, por qué nos enfrentamos y cómo nos enfrentamos a esta situación tan bestial. Por eso, uno de los ponentes, por ejemplo, es Antonio Turiel, que es especialista en energía, en los procesos actuales de reconversión, de procesos industriales, etcétera, etcétera, nos puede dar mucha luz para lo que vamos después. Que tenemos que orientar cuál va a ser nuestra postura o nuestras alternativas con respecto a este tema. Porque es tan importante que debemos de tener claro qué es lo que queremos hacer. ¿Qué modelo de producción y distribución? Todos creo que tendremos muchas ideas y lo tendremos más o menos claro. Pero definir eso. Definir qué hacemos con el concepto de decrecimiento. Pues ahora veníamos también hablando y decíamos en Mauritania tienen que decrecer más o en Libia o en muchos de los países africanos o asiáticos. Hablábamos más bien de qué hay que redistribuir el planeta para que realmente sea posible un mantenimiento de la vida en el planeta en su conjunto. La reducción y el reparto, reducción y reparto del tiempo de trabajo y, por tanto, de la riqueza. Eso es un aspecto en el que tenemos que profundizar con planteamientos técnicos. La revolución energética. La energía, ¿existe una energía gratis que pueda ser pública? Pues no tenemos por qué aceptar que unas grandes multinacionales nos tengan acogotados a todo el planeta. Esos debates o esos puntos son de los que queremos hablar y de los que los ponentes esperamos que nos vaya dando luz de por dónde podemos tirar para sacar unas conclusiones. Y nuestros acuerdos, lo que saquemos de estos dos días de debate que a lo mejor no serán los únicos y vamos a tener que profundizar en algún día más o en alguna jornada más en el próximo futuro serían lo más importante que las hagamos llegar a la población en general. Pero, desde luego, a otros agentes sociales agentes sociales con los que podamos convenir y llegar a acuerdos de cómo situar estas propuestas al gobierno, no vale de nada decir tenemos estas propuestas pero que no lleguen a quien realmente son la contraparte a la que tenemos que exigir que se hagan las cosas de otra manera a la población, a la educación de la población porque lo que estamos constatando cuando hablamos de estos temas es que a la población parece que ni le venga el problema hasta que llegan unas vacaciones y va a la playa y ve que no hay ni arena porque se la ha comido todo el mar. Bueno, todas esas cosas las tenemos que dejar bien claras y luego además tenemos que situarnos ante una oposición que vamos a tener clara, visceral, anticapitalista cómo nos defendemos de cómo los estados y el nuestro además de una manera muy importante intenta acallar todas aquellas voces que no vayan en la línea de lo que el capitalismo quiere hacer. Por tanto, ese es un poco el escenario en el que queremos que estas jornadas sirvan para algo y sirvan precisamente para todo eso. Yo ya le daría la palabra a Coral si quieres comentar alguna cosa. No, no, nada, simplemente dar las gracias por vuestra asistencia y a mí personalmente por haberme dejado participar en estas jornadas. Le voy a quitar un minuto solo a Luis para decir simplemente que la ideología dominante pues tradicionalmente ha intentado separar las reivindicaciones de la clase trabajadora de las reivindicaciones de los movimientos ecologistas y entiendo que se trata de una misma o por lo menos cuando me toque a mí hablar defender esa postura de una misma reivindicación. Entonces, simplemente espero que o bueno, veremos si de estas jornadas este sindicato consigue desembarazarse de esas burocracias y ese corporativismo de los sindicatos institucionalizados ya y somos capaces de aunar esfuerzos con la lucha ideologista y las luchas ideologistas son capaces también de no desvincularse de las necesidades de la clase trabajadora. Y sin más, Luis, pues tienes la palabra. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Yo voy a hablar hoy como ecologistas en acción pero en realidad yo también soy parte de la casa estoy sindicado en FGT así que bueno, de alguna manera pues me siento a gusto aquí. Y la idea es que vamos a trabajar sobre transiciones en el trabajo no solamente en el empleo aunque nos vamos a centrar más en el empleo pero en general en el trabajo pues en estos tiempos de crisis ambiental. ¿Y en qué contexto estamos? No voy a hacer un análisis así ni pormenorizado, ni muy sesudo no va a salir ni un solo gráfico ni un solo dato sino simplemente un vuelo rápido para que nos coloquemos a modo de introducción. Bueno, pues tenemos un clima un catastroclima, ¿no? ¿Cómo era? Cataclima que claramente pues está desbocado y esto tiene impactos sobre el mundo del empleo. Por ejemplo, está habiendo ya pues un nivel de absentismo laboral relacionado con olas de calor importantes y esto digamos que sería como la gota, la punta y dice ver de elementos que está teniendo ya impactos sobre lo que es nuestro trabajo nuestro día a día. ¿Qué decir de los fenómenos meteorológicos extremos también cada vez más frecuentes y cada vez más virulentos como consecuencia pues de estas transformaciones en nuestro régimen climático que por supuesto tienen impactos a nivel social, a nivel económico y en nuestras vidas, ¿no? Y también en nuestros trabajos. Desde hace algunos años parece que nos hemos acostumbrado a hablar de periódicas crisis de desabastecimientos de distintos elementos por ejemplo los chips, ¿no? Que vienen renqueando desde el 2020. Esto claramente, nuevamente tiene impactos sobre el mundo de la economía y en el empleo sino que se lo digan pues aquellas empresas en las que han hecho reestructuraciones y se ha ido la gente a la calle y detrás de estos problemas de abastecimiento hay múltiples factores pero entre otros pues que hay cuellos de botella de distintos elementos que están empezando a dejar de ser tan abundantes como eran previamente los hemos sobreexplotado y a partir de ahí pues tenemos un impacto económico. Bueno, pues la pandemia de COVID-19 tiene detrás no lo voy a explicar ahora pero probablemente causas relacionadas con la pérdida masiva de biodiversidad que se está produciendo en el planeta estamos viviendo una pérdida de biodiversidad similar a la última gran extinción de especies que hubo en el planeta la de los dinosaurios y esto que duda cabe que nuevamente ha tenido unos impactos directos sobre el mundo del trabajo sobre el mundo del empleo o también en general sobre la economía. Hablábamos en la introducción sobre la energía para entender la crisis que empieza en el 2007-2008 que no termina de alguna manera de salir o que se recrudece en el 2020 tenemos que mirar múltiples factores uno de ellos claramente es el energético el haber atravesado ya el pico del petróleo convencional y probablemente todos los tipos de petróleo Antonio entrará en ello no voy a hablar ahora sobre esto pero esto está teniendo impactos directos sobre la economía y quienes al final apagan el pato de los problemas de generación de beneficios en el sistema son quienes son más débiles pues esa población trabajadora que acaba sufriendo esas situaciones y esto digamos en las regiones que todavía tienen un acceso masivo a esos combustibles fósiles porque hay algunos lugares del planeta en los cuales están teniendo ya problemas de acceso real estas son fotos de Sri Lanka pues el colapso que tuvo su economía hace relativamente poco relacionada con la falta de acceso a diésel y el diésel pues es uno de los principales líquidos pues que estamos teniendo problemas pues de abastecimiento como consecuencia no todo el mundo depende de tu poder adquisitivo en un lugar pues marcado por el mercado bueno pues esto de alguna manera tiene también impactos sobre el empleo la vida de las personas y demás entender entender la guerra de Ucrania una guerra de caracteres geopolíticos tremenda pues no puede hacerse sin ver ese factor energético tanto en el desencadenante sobre todo en cómo se está gestionando esa guerra y el factor energético no es lo mismo cómo lo podemos entender ahora con esos problemas de abastecimiento de distintos combustibles fósiles a cómo lo entendíamos pues a finales del siglo XX o a principios del siglo XXI en el que estas circunstancias no sucedían así que nuevamente esto tiene impactos directos sobre lo que es el funcionamiento de nuestras vidas y todo esto atravesado por sociedades tremendamente desiguales pero además sociedades tremendamente dependientes del empleo para la satisfacción de sus necesidades y los dos elementos son dos elementos dramáticos para nuestras capacidades de articular pues otras formas de satisfacer nuestras vidas de vivir de manera digna o incluso de vivir sobre esto iré hablando a lo largo de la presentación total que el marco de juego sobre el que vengo que no voy a justificar más que ya digo con estos pequeños ejemplos de cosas que están pasando ahora y de fotos de la actualidad tiene que ver con que esto de que vamos a vivir una nueva normalidad probablemente no sea cierta la normalidad cualquier tipo de normalidad se ha acabado porque creo que vamos a vivir tiempos de excepcionalidades constantes de subidas y bajadas pues de bueno de crisis repetidas que antes ha sido una pandemia después ha sido una guerra de caracteres geopolíticos o dos si sumamos la de gaza y mañana será una crisis alimentaria o vete tú a saber qué pero probablemente distintas situaciones pues de crisis repetidas que vayamos a ir teniendo así que en un contexto así ¿qué tipo de economía tendríamos que poner en marcha? porque hablar de economía en realidad es hablar de los trabajos ¿no? bueno pues digamos que podríamos plantear como cuatro grandes paquetes de políticas que voy a enunciar ahora de manera más general pero que después voy a ir concretando pues a nivel del territorio español de algunos territorios dentro de nuestro marco político y de también de algunos sectores económicos concretos esas políticas tendrían que ver primero desde el punto de vista ambiental una triada de medidas que hacen frente pues a intentar de alguna manera no sobrepasar más de lo que hemos sobrepasado ya los límites ambientales y meternos dentro de márgenes de una mínima seguridad una primera y que tiene que ver con esto del decrecimiento que hablábamos al principio una reducción en el consumo material y energético porque claramente en nuestro territorio en otros territorios del planeta la cosa sería distinta pero en nuestro territorio tenemos unos niveles de sobrepasamiento brutales la segunda idea sería una localización de la economía nada de tratados de libre comercio y economías globales sino economías mucho más localizadas y pensar en economías mucho más localizadas es pensar en economías diversificadas porque obviamente si tengo que suplir mis necesidades en un ámbito cercano bueno pues ese ámbito cercano tendrá que ser diverso y tendré que tener una diversidad productiva para las distintas cosas que necesito y la tercera idea sería una integración de la economía dentro de la lógica de los ecosistemas sobre esta idea volveré un poco más adelante y la profundizaré un poco más pero digamos que el concepto fuerza que hay detrás es no hay posibilidad de tener ni una economía de sector terciario ni una economía de sector secundario que realmente sea sostenible no hay posibilidad no hay posibilidad física de manera que lo que tenemos que pensar es una economía de sector primario una economía agraria de tremenda actualidad política ahora mismo pero no cualquier tipo de economía agraria no me estoy refiriendo un modelo agroindustrial sino un modelo basado dentro de los parámetros de la agroecología y esto no solamente es porque la otra sea imposible sino porque es que esta además nos permite satisfacer de forma potente nuestras necesidades y hacerlo pues de manera armónica con el entorno y claramente necesitamos hacer las cosas de manera armónica con el entorno porque somos ecodependientes no somos capaces de tener vidas dignas o simplemente de tener vidas sin el concurso del conjunto de la naturaleza que es la que nos permite depurar el agua y el aire mantener la fertilidad del suelo polinizar nuestros cultivos y un larguísimo etcétera de elementos a los que necesitamos volveré sobre esta idea ahora sé que es un poquito abstracta pero lo voy a ir concretando un poco más adelante el segundo bloque es que también mirando desde la mirada económica es que vivimos en sociedades que no solamente son desiguales desde el punto de vista de clase y ahí tenemos que hacer una mirada sobre nuestro sistema socioeconómico sobre el capitalismo sino que también son desiguales desde el punto de vista de género y uno de los elementos que construyen este patriarcado es esa escisión entre producción y reproducción y especialización por géneros en los hombres nos dedicamos a la producción las mujeres se dedican a la reproducción y aunque las mujeres entren dentro del mercado laboral siguen dedicándose a la reproducción necesitamos integrar estos dos elementos como uno de los factores ni mucho menos único pero como uno de los factores desde la perspectiva económica que necesitamos abordar para una transición pues posmachista o pospatriarcal como la que estamos la tercera idea es que indudablemente vivimos sociedades tremendamente desiguales desiguales dentro de nuestros territorios pero también desiguales a nivel internacional y necesitamos articular políticas de reparto de esa riqueza que en realidad son políticas también de reparto del poder porque los dos elementos van íntimamente unidos a nivel histórico pero desde luego claramente dentro del capitalismo y esto tiene detrás pues nombres de políticas concretas pues fiscalidades realmente redistributivas rentas básicas de las iguales pues reparto del empleo bueno una serie de cosas sobre las que podríamos entrar que ahora no voy a entrar y la última idea es que para que estos tres elementos sean posibles es imprescindible una transición fuera del capitalismo el capitalismo es un sistema que como bien sabemos es altamente competitivo las personas competimos por nuestro empleo las empresas compiten por su supervivencia los estados compiten para defender a sus empresas que a su vez son su fuente fundamental de financiación en general que todo el sistema funcione y esta competencia lo que obliga es un crecimiento constante del beneficio en realidad de la reproducción del capital y este crecimiento constante está directamente ligado y luego pondré algún dato al consumo material y al consumo energético no existe crecimiento desmaterializado no existe crecimiento sobre la nada sin consumo energético por lo tanto es un sistema que de alguna manera nos aboca a continuar esta crisis en la que estamos así que necesitamos salir de él y salir de él pasa entre otras cosas por recuperar nuestra autonomía económica es decir que no tengamos que recurrir al mercado para conseguir los bienes y servicios que necesitamos y por lo tanto necesitamos tener dinero para recurrir al mercado y para conseguir el dinero pues tengamos que vender nuestra fuerza de trabajo encontrar un empleo y a partir de ahí ya vamos vendidos porque si el empleo que yo he encontrado es en Navantia pues defenderé la fabricación de buques pues para matar a otra población o si el empleo que yo he encontrado pues es en una empresa de fertilizantes pues defenderé mi empleo porque en ello van mis habichuelas y es algo pues muy entendible por todo el mundo pues por más que yo sepa los impactos que tienen pues todos estos fertilizantes así que o recuperamos autonomía sobre la satisfacción de nuestras necesidades o apaga y vámonos y esto tiene que ver con una desmercantilización de nuestras vidas y con una desalarización de nuestras vidas y sobre esto volveré a entrar así que muchas veces cuando planteamos este tipo de cosas y estoy todavía en un marco general hablamos de articular economías que sean feministas que sean solidarias que sean ecológicas y ahí hablamos pues en el proceso productivo pues de una producción que esté dentro de los marcos del cooperativismo de una comercialización que se ajusta tanto para quien produce como para quien consume que es uno de los elementos centrales ahora mismo de la crítica del campo que tiene unos precios de venta en el campo pues que son una mierda y por eso pues no tienen condiciones en condiciones un consumo que sea responsable entendiendo los límites del planeta que estamos y todo ello de alguna manera lubricado por unas finanzas pues que se puedan denominar de alguna manera de éticas y para mirar si este proceso pues realmente merece la pena tendremos que atender a quien tiene la propiedad sobre esos elementos y por eso hablamos pues de una producción cooperativa cómo se gestionan las decisiones si realmente estamos hablando de unas decisiones democráticas o cómo se distribuye la riqueza si no tenemos escalas salariales dentro de las mismas empresas o sea son al menos pequeñitas claro desde el feminismo nos dicen bueno muy bien todo esto que nos contáis ¿no? de la parte de la economía productiva pero a la vez necesitamos una mirada profunda de otra parte de la economía que como poco es más importante que esta y es esa economía reproductiva sin la cual pues simplemente no hay economía productiva porque no podríamos ir a nuestro puesto de trabajo pues para poder dedicarnos a lo que nos dedicamos ¿no? si no tenemos detrás toda una serie de labores de cuidados pues que tienen que ver pues con el apoyo emocional con la salud con un largo etcétera de elementos y desde la economía ecológica nos dicen bueno pero es que esto esto no flota en el limbo sino para que exista actividad económica necesitamos una serie de energía una serie de materiales esta energía pues en parte se va a disipar y los materiales necesitaré pues hacer una especie de economía circular que los reutilice una y otra vez bueno esta es la mirada habitual pero yo creo que esto es una mirada sobre la que tenemos que poner pues un par de vueltas de tuerca más la primera vuelta de tuerca es que cuando nos focalizamos en esa parte de la economía productiva lo primero es que necesitamos que la economía productiva sea más pequeñita porque tenemos una capacidad de producción absolutamente sobredimensionada para la satisfacción de nuestras necesidades y que está al servicio de la reproducción del capital cuando tuvimos la paralización de una parte importante de la economía durante el 2020 el confinamiento con la COVID y demás pues lo que descubrimos es que el grueso de nuestra economía no pasaba nada si se paraba porque no servía para nada que tuviese que ver con la satisfacción de necesidades humanas servía para la reproducción del capital y para eso sí que sirve y para eso es necesaria dentro de la lógica de nuestro sistema pero no es necesaria para la satisfacción de nuestras necesidades así que economías más pequeñas centradas en elementos importantes pero luego no solamente es necesario tener una propiedad compartida de las empresas un cooperativismo o una toma de decisiones democrática porque yo trabajo en una cooperativa y en nuestra cooperativa pues democráticamente decidimos qué salarios tenemos pero esto en realidad es engañarnos un poquito porque en realidad nuestros salarios nos los ponemos en función de lo competitiva que es nuestra empresa en el mercado porque si vendemos nuestros servicios y nos pagan por ello bien pues democráticamente podremos decidir subirnos nuestros salarios y si nuestros servicios no se venden bien o se venden con menos sueldo pues democráticamente decidiremos bajarnos nuestros salarios que es una democracia pues un poco curiosa esta así que realmente para tener una economía que se llame democrática necesitamos avanzar en esos procesos de desmercantilización y de salarización que comentaba anteriormente cuando hablaba antes de esta parte del trabajo reproductivo necesitamos entender que el trabajo reproductivo no solamente es mayoritario y lo voy a poner algunos datos respecto al trabajo productivo sino que es mucho más necesario desde el punto de vista de la satisfacción de necesidades humanas tiene un sentido en sí mismo no solamente para que funcione la economía productiva sino que tiene un sentido en sí mismo y además tenemos que repensarlo y tenemos que configurar nuestro trabajo reproductivo para entender que también tenemos que dar pues una especie de servicios de cuidado al resto de los ecosistemas pues porque de alguna manera necesitamos ayudar esos procesos de restauración y digo ayudar porque en realidad los procesos de restauración fundamentalmente los van a hacer los propios ecosistemas que son mucho más poderosos que lo que podemos hacer los seres humanos pero por lo menos alguna manita habrá que echar en esto y por último cuando hablábamos de esta mirada del contexto ambiental esta energía materiales que necesitamos y estos residuos que necesitamos recircular tenemos que entender que esto solo lo vamos a poder hacer empotrando nuestro metabolismo empotrando nuestra economía dentro del funcionamiento de los ecosistemas entender cómo podemos reciclar los materiales y luego voy a dar algunos datos es entender que quien va a reciclar los materiales en nuestro planeta son los ecosistemas no vamos a poderlo hacer los seres humanos esta historia de los centros industriales de los polígonos industriales en los que los residuos de unas empresas se convierten en los alimentos de otras empresas que está bien y es un avance en realidad es una entelequia porque la posibilidad de que esto realmente sea circular y repito que luego voy a dar algunos datos pues no es real dentro del capitalismo y sí que es real dentro de economías agrarias que se metan dentro del funcionamiento de los ecosistemas así que necesitamos repensar desde ahí pero también necesitamos repensar sobre cuáles son los lugares cuáles son los espacios en los que tenemos que centrar nuestra actividad económica simplificando y entendiendo que en realidad estos cuatro elementos están íntimamente relacionados e interpenetrados entre sí podríamos decir que la economía se juega por una parte en los mercados la economía mercantilizada en la cual la lógica capitalista es la hegemónica por otra parte en los estados esta parte de la economía pública y que tiene que ver con parte de satisfacción de nuestras necesidades y que también son actividades económicas en gran parte también está mercantilizada pero bueno tiene también algunas lógicas distintas hay otra parte de la economía absolutamente central que es la que se sucede dentro de los hogares pues estos cuidados determinantes para la satisfacción de nuestras necesidades profundamente feminizados y hay otro elemento que ha sido claramente pues destruido sistemáticamente por el capitalismo desde el inicio pues allá por el siglo XVI que es estos trabajos comunitarios esta economía pues que lo podríamos llamar ¿no? basada en bienes comunes ¿no? y que todavía existe por más que de alguna manera pues ha venido siendo destruida la propuesta que lanzo es que necesitamos claramente desmercantilizar nuestras vidas y pasar una parte importante de esas actividades que están en ese ámbito mercantil pero que necesitamos algunas de ellas al ámbito de los hogares y mucho ojo aquí porque tendríamos que atravesarlo todo esto con unas luchas pues feministas ¿no? y de reparto de ese tipo de trabajos pero sobre todo a los ámbitos comunitarios necesitamos recuperar el poder sobre nuestras vidas y esa recuperación no la podemos hacer nunca jamás en solitario sino que la vamos a poder hacer en colectivo construyendo comunidades que nos permitan satisfacer esas necesidades así que vamos a intentar bajar a niveles mayores de concreción y a ver qué es lo que pasa cuando le ponemos este foco de crecentista de economías locales de economías pues de alguna manera metidas dentro de los ecosistemas a nuestra economía a la española y qué pasa en el mundo del trabajo y más en concreto qué pasa en el mundo del empleo hicimos hace pocos años este trabajo en el cual intentábamos modelar cuáles serían las repercusiones en el mundo del trabajo tanto remunerado como no remunerado de poner en marcha una serie de políticas que focalizasen sobre los desafíos climáticos que tenemos por delante pero también tuviesen una mirada un poco más global aunque focalizábamos en los desafíos climáticos bueno pues algunas conclusiones de ese trabajo la primera que es como un punto de partida central para tenerlo en cuenta el grueso de nuestras horas de trabajo el trabajo lo hacíamos por cantidad de horas que dedicábamos al trabajo no es un trabajo remunerado sino que es un trabajo no remunerado y además es un trabajo centrado en los hogares 53% de las horas son trabajos no remunerados fundamentalmente feminizados y centrados en esos cuidados le podríamos sumar el 8% de horas de trabajo que sí que están remuneradas pero también son de cuidados así que cuando pensemos en transiciones en el mundo del empleo mucho ojo porque en realidad estamos pensando en transiciones de una parte relativamente menor de la cantidad de trabajo que realizamos en nuestras sociedades y que es imprescindible para satisfacer nuestras necesidades bueno pues modelábamos como tres grandes escenarios uno sigamos como si nada otro apliquemos políticas dentro del marco del Green New Deal que básicamente hablaban pues de desarrollo a tope de las renovables pues apuesta por las tecnologías de la información y la comunicación aunque con algunos toques también de crecentistas también una apuesta importante por una agricultura ecológica o una relocalización de la economía y otras que tenían que ver con un escenario de crecimiento que ahora no caracterizo porque luego entraré y que es lo que nos salían desde el punto de vista de la reducción de emisiones por cierto esto hay que tomarlo más cualitativo que cuantitativo o sea que no no penséis que los números son así sino simplemente como pistas de por dónde tirar bueno pues desde el punto de vista de emisiones obviamente pues seguir como si nada pues aumentaba más las emisiones ese escenario Green New Deal la reducía de forma robusta 45% en la década 2020-2030 y si se pusiesen estas medidas el escenario del crecimiento pues planteaba una reducción del 68% una reducción más robusta y una primera pregunta que te podrías hacer que nos podríamos hacer es bueno si esto es así ¿es suficiente? ¿qué es lo que estaba planteando Naciones Unidas por aquel entonces? pues lo que nos planteaba es que las reducciones de media a nivel global no en los lugares privilegiados como en el que nos encontramos a nivel global que tendrían que ser reducciones más importantes pues las reducciones anuales tendrían que ser del orden del 7,6% al año que en la década significaban un 58% en reducciones esto para que de alguna manera no se dispare si no se ha disparado ya pues todo el tema del cambio climático ¿no? bueno pues ni siquiera ese escenario Green New Deal llegaba a la media mundial con lo cual que menos que hacer la media si además asumimos nuestra responsabilidad histórica como uno de los principales emisores en términos absolutos en términos per cápita y en términos históricos bueno pues que menos que una reducción en lugar del 7,6% del 10% que nos planteaba unas reducciones al final de la década pues similares a las que nos da ese escenario de decrecimiento pero ¿qué pasaba en el mundo del empleo? pues en el mundo del empleo ocurría un drama y el drama es que en la reducción o sea en el escenario de decrecimiento había una pérdida muy importante de empleos y luego voy a caracterizarlo un poco más importante y digo de un drama porque como decía al principio nuestras sociedades están atravesadas pues por profundas desigualdades y por una dependencia muy alta del empleo para satisfacer las necesidades de las personas de manera que plantear una reducción en el mundo del empleo es repito un drama pero volveré luego sobre ello caracterizo un poco sin entrar en muchos detalles distintos sectores de la economía y cómo evolucionaban tanto en horas de trabajo como en emisiones las horas de trabajo es lo que viene marcado en esa especie de verdosillo azulado que no sabría muy bien decir qué color es lo que tiene que ver con las emisiones es lo que viene marcado en negro bueno pues encontrábamos que en esos cuidados no remunerados había un aumento de horas planteábamos ese aumento del trabajo comunitario y los hogares pero una reducción importante en las emisiones sobre todo por una bajada muy fuerte en la movilidad motorizada privada que está de alguna manera caracterizada ahí dentro de ese ámbito y también una bajada importante de la climatización que no nos engañemos nos iba a poder llevar a cabo simplemente aislando mejor las viviendas sino cambiando también nuestros estándares de confort probablemente no necesito tener el conjunto de la casa caliente puedo calentar solamente el baño o puedo calentar solo las personas con braseros yo vengo de Extremadura allí jamás hemos tenido calefacción y el mecanismo de calentar ha sido calentar a las personas no calentar a las estancias cuando estamos hablando de la parte de cuidados remunerados pues más o menos se mantiene igual servicios y comercio hay una bajada pues en las emisiones también debido a toda esta mirada de la climatización el sector financiero baja de forma importante en lo que tiene que ver con la actividad económica con el número de empleos porque de lo que estamos hablando es en primer lugar de una economía más centrada en el sector productivo y no tanto en el sector financiero pero estamos hablando también de una economía más pequeña y que por lo tanto necesita también un sector financiero menor la apuesta no es por la alta tecnología porque entre otras cosas tiene una mochila ecológica importante pero también una deuda de sangre no menor y pensemos cómo se extraen esos minerales en distintos lugares del mundo así que las TIC también es un sector en el que se destruye empleo el sector industrial que luego entraré con un poco más de detalle pero estoy seguro que Antonio lo hará con todavía más detalle era un sector pues tremendamente diverso porque por una parte si estamos pensando en una localización de la economía esto significa pues que parte del sector industrial que está internacionalizado traerlo aquí aumento por otra parte necesitamos una reconversión hacia sectores industriales más basados pues en lo que sería la química verde y otros elementos relacionados con esto que bueno en algunos sentidos puede aumentar el empleo pero en otros claramente disminuirlo pero además necesitamos que determinados sectores industriales pues claramente se desplomen el sector del transporte es un ejemplo paradigmático y además tremendamente estratégico en nuestro estado y que bueno pues que produce muchísimas coches no solo de los necesarios sino además de los que de alguna manera pues serían sostenibles turismo es otro sector que baja de forma importante sobre todo en lo que tenía que ver pues con con los viajes a nivel internacional y también con todo lo que tiene que ver con el sector del hospedaje sobre todo el de lujo que es el más impactante porque lo que tiene que ver con la restauración podía mantenerse mejor transporte baja de forma muy importante mirar las cifras que manejábamos en el tráfico magnitimo que habla de una localización de la economía muy importante y a pesar de una apuesta por el tren convencional pues bueno pues digamos que los empleos también disminuyen ahí el sector energético cambia de forma muy importante pues desaparece gran parte de la industria fósil la industria de las refinerías en nuestro estado tiene un papel importante ¿no? y de alguna manera estratégico en la economía española sustituida por renovables pero por renovables y luego volveré sobre ello pues no de alta tecnología sino que se puedan llamar realmente renovables y esto planteaba pues un aumento del empleo neto consiguiendo a la vez una reducción importante de las emisiones bueno construcción que os voy a decir ¿no? con la cantidad de viviendas vacías que existen ¿no? pues no es un sector que necesitemos seguir alentando por más que había en el modelado una apuesta pues también por toda la rehabilitación de viviendas y los grandes sectores tractores tendrían que ver con ese sector primario agricultura silvicultura que ampliaban de forma importante pues el empleo consiguiendo con una reconversión desde la agricultura industrial hacia la agricultura agroecológica pues una reducción importante en lo que tendrían que ver con las emisiones bueno pues ¿cómo impactaría esto si lo convertimos en empleos ¿no? y pensando en la jornada laboral que tenemos ahora mismo en 2020 que era el inicio del estudio pues teníamos aproximadamente 19 millones de puestos de trabajo en perdón en 2030 si se pusiesen en marcha estas medidas de corte decrecentista tendríamos 2 millones menos de puestos de trabajo como digo antes un drama sin paliativos y la economía española cambiaría también de forma importante desde 3 sectores que aglutinan el grueso de las horas de trabajo cuidados remunerados estoy hablando ahora solo de la economía productiva comercio y servicios seguidas del turismo transporte alimentación construcción industria administración del estado hacia esas 3 que venían marcadas en rojo que seguirían siendo las 3 mayoritarias pero se le sumaría también todo el sector alimentario y de las que estaban en segundo lugar en ese bloque morado pues desaparecerían el transporte y la construcción que pasarían como a un tercer nivel pero esto si mantenemos las actuales jornadas de trabajo que de media creo recordar que estaban en 37,5 horas de jornada de trabajo si pensamos en unas jornadas de trabajo de 30 horas semanales por supuesto sin reducción salarial estamos hablando de otra perspectiva totalmente distinta para el empleo en lugar de perder 2 millones de puestos de trabajo estamos hablando de la creación de 1.300.000 puestos de trabajo y esto claramente nos pone un foco del trabajo sindical pero también del trabajo ecologista desde la perspectiva de cómo podemos ir trenzando esos elementos que nos permitan trabajar con los desafíos de corte ambiental que son desafíos no nos olvidemos ineludibles no puedo elegir entre el cuidado o el no el cuidado del medio ambiente esa era una elección del siglo XX no es una elección del siglo XXI esto va a venir por las buenas o por las otras así que cómo hacemos esto con características de justicia que esa sí que es la elección porque nuestra elección y nuestra disputa fundamental tiene que ver ahí en ese plano de cómo articulamos sociedades justas y transiciones en el mundo del trabajo y del empleo justas bueno ahí el reparto de la jornada laboral es determinante no es ni mucho menos lo único esa desalorización también es mucho más importante pero este es un elemento de lucha sindical desde mi punto de vista determinante bueno pues cómo serían nuestras vidas si se pusiesen en marcha estas medidas uy perdón pues lo que tendríamos es en general si comparáis la jornada total pues el escenario de crecimiento con los otros escenarios trabajaríamos menos horas pues oye mira ni tan mal menos horas sobre todo en lo que tiene que ver con el empleo remunerado tanto si trabajamos en el sector público como si trabajamos en el sector privado pero aumentarían esas horas en los sectores no remunerados y aparecería un trabajo significativo que ahora es muy poco significativo de trabajo autogestionado comunitario que tiene que ver con esa dimensión que comentaba antes con ese triángulo inicial que os planteaba desde mi punto de vista vidas con más sentido porque son cosas que generalmente nos importan bastante más el cuidado de nuestras personas o el cuidado de la gente que nos rodea de gente querida y que de alguna manera serían otro tipo de trabajos con más sentido y que planteen otro tipo de elementos bueno pues este estudio que hicimos para el caso del Estado español mirado desde la perspectiva climática pues lo repetimos también con la mirada del Estado español pero desde la perspectiva de la biodiversidad pues un poco vamos este salió el año pasado en el 2023 y los resultados no lo voy a decir en detalle pero básicamente eran los mismos para ponernos dentro de los márgenes de seguridad ecosistémica de no continuar con este proceso de degradación de las funciones ecosistémicas de las que dependemos vuelvo a subrayar esta historia pues o bien repartimos el empleo o bien lo que tenemos es una destrucción de empleo neto importante vamos a bajar a un nivel mayor de concreción y vamos a preguntarnos bueno si esto es el panorama primero de grandes políticas después como de una mirada un poco más macro a nivel de la economía española ¿no? ¿qué habría que hacer en algunos sectores concretos? bueno pues en este libro que nada publicamos hace muy poquito intentamos hacer una propuesta para toda una serie de sectores de la economía española planteando cuál es el punto de partida cuál podría ser el punto de llegada algunos ejemplos concretos de cómo se está articulando esto ya cómo se está poniendo pues sobre la mesa y luego pues planteamos algunas líneas estratégicas que si nos da tiempo pues terminaría con ello ¿no? así que no voy a recorrer todos esos sectores ¿no? la economía los residuos el sector alimentario la resiliencia climática la minería el transporte la industria la construcción el turismo las finanzas no voy a entrar en todos pero sí que quiero puntear algunos a modo de ejemplo y voy a centrarme sobre todo en dos que considero absolutamente estratégicos desde el punto de vista de nuestra economía y del metabolismo en general la energía y la gestión de residuos porque en realidad no existe ningún tipo de economía desmetallizada y desenergizada todas las economías necesitan energía y materiales y si no partimos de reconfigurar esto pues todo lo demás es superfluo ¿no? y luego entraré en función de como vaya de tiempo en la industria y en el turismo que son dos sectores absolutamente centrales dentro de nuestro parámetro en el que nos encontramos ¿no? la industria como luego con Antonio lo vais a ver pues igual la apunteo muchísimo más por encima total ¿qué es la energía? nuestro punto de partida la economía española es una economía muy dependiente de los combustibles fósiles en la cual pues tenemos un funcionamiento energético pues marcadamente lineal tenemos un consumo que se convierte pues en una serie de residuos ¿no? pues por ejemplo emitidos al entorno ¿no? y que además son recursos que importamos de forma pues abrumadoramente mayoritaria ¿no? en esos combustibles fósiles que como sabéis la extracción en el suelo español pues es totalmente anecdótica ¿no? la podemos despreciar ¿no? así que una de las cosas que nos plantean constantemente pues Iberdrola el gobierno y distintos sectores también del ecologismo y de las izquierdas es no pasa nada porque vamos a coger y vamos a hacer una transición y donde antes usábamos combustibles fósiles ahora vamos a usar energías renovables y de alguna manera vamos a hacer una especie de cambio de cartas y todo va a seguir igual porque las renovables nos van a permitir hacer lo mismo que los combustibles fósiles bueno y esto yo creo que es bastante cuestionable la primera idea es que los combustibles fósiles tienen características inigualables totalmente distintas de las energías renovables están en formato concentrado cuando yo quemo un litro de gas o un litro de petróleo obtengo una cantidad ingente de energía y esto no ocurre lo mismo con las renovables están en formato stock es decir las tengo para cuando quiera no las tengo disponibles cuando sopla el viento cuando luce el sol o cuando ha llovido mucho no las quemo cuando quiera y esto es fundamental para un sistema que lo que quiere es pues maximizar el crecimiento maximizar la producción constantemente y que bueno pues que no pueda acoplarse a los ritmos naturales tiene que acoplarse a los ritmos del mercado que es a lo que necesita y luego además ha estado disponible en grandísimas cantidades guarda parangón el consumo energético previo a los combustibles fósiles con el que tenemos en la actualidad y por si esto fuese poco que no es poco además los combustibles fósiles son unas fuentes materiales de primer orden en nuestro sistema socioeconómico pensemos en toda la industria petroquímica pues por ejemplo los plásticos y todos los derivados a partir de ahí simplificando y voy a simplificar un poco porque en realidad podríamos hilar más fino pero las características de las renovables son casi antagónicas de las de los combustibles fósiles pero no digo por un tema tecnológico que luego entrará en la tecnología sino per se claro al planeta llega una cantidad ingente de radiación solar grandísima lo que pasa es que llega dispersa por eso tengo que colocar un montón de placas sobre el terreno para conseguir una cantidad apreciable de energía que luego pues pueda utilizar en los ciclos productivos y poner un montón de placas sobre el terreno ya sabemos que es un conflicto porque en la situación en la que estamos viviendo hay un conflicto por los usos del terreno entre los usos por la biodiversidad fundamentales los usos alimentarios no menos fundamentales y los usos energéticos ¿no? así que esto esto es un problema que no es menor y que lo estamos viendo y cuando hablamos de las tractoradas entre otras cosas también van algunas cosas de estas por detrás ¿no? la segunda idea es que decía los combustibles fósiles están en formato stock las renovables están en formato flujo y además un flujo pues que es difícil almacenar nos cuesta no voy a entrar ahora en temas técnicos ¿no? pero tenemos problemas técnicos para almacenar las renovables así que tenemos que funcionar en gran parte en función de esos flujos ¿no? y esto repito que es un problema para el capitalismo y la tercera idea aunque sobre esto hay cierto debate a nivel científico pero creo que desde el punto de vista del principio de precaución nos deberíamos acoger pues digamos a los estudios sólidos ¿no? y potentes pero de alguna manera más conservadores ¿no? pues parece que la energía que nos van a dar las energías renovables es notablemente menor que la de los combustibles fósiles y desde ahí tiene mucho más sentido pues de alguna manera hasta donde podamos hacer una reorganización social ¿no? pues para poder vivir dignamente con menos ¿no? porque es que a lo mejor no tenemos lo mismo ¿no? pero es que además las renovables tal y como las estamos utilizando en esta mirada y con este formato hipertecnológico pues tienen pues de alguna manera unos límites extras el primero es que las utilizamos fundamentalmente para producir electricidad pero nuestra economía pues solamente está electrificada aproximadamente en un 20% y ahora no voy a entrar en razonarlo pero tiene muchas dificultades en electrificar el resto es difícil electrificar todo el sector petroquímico y es difícil electrificar el sector de la movilidad ¿no? de los transportes si queremos mantener las mismas movilidades que tenemos ahora si queremos tener movilidades chiquititas es otra cosa pero es que eso no es lo que quiere el sistema el sistema necesita altas movilidades ¿no? claro lo que llamamos energías renovables en realidad es un poquito de trampa semántica porque no son renovables de verdad utilizamos máquinas fabricadas con materiales y con energías no renovables para aprovechar fuentes energéticas renovables así que necesitamos utilizar máquinas que estén fabricadas realmente con elementos que sean de origen renovable si queremos pues de alguna manera acoplarnos a los límites planetarios y por último aunque no quiero poner en el mismo nivel los combustibles fósiles que los renovables porque no lo están y los impactos de los fósiles o de la nuclear son notablemente mayores que los de las renovables las renovables también tienen impactos ambientales y en un mundo atravesado por el capital océano como en el que nos encontramos esto también hay que considerarlo pero ya digo no voy a entrar en desquisiciones y sí que voy a plantear cómo podrían ser nuestros modelos energéticos bueno pues una primera idea es que efectivamente las técnicas que utilicemos estén pues fabricadas esos elementos pues con energía y materiales que realmente los podamos llamar renovables pues ahí podríamos pensar en elementos como la biomasa la madera como un elemento constructivo pero también con elementos que sean abundantes y fácilmente reciclables incluso reciclables con fuentes renovables como podría ser el hierro o algunas que no necesitemos purificar pues como podría ser el granito ¿no? y que de alguna manera también podemos obtener con fuentes renovables y esto cambia nuestro formato material en cómo manejamos estas máquinas pero no solo estas también pues otra serie de maquinarias una segunda idea es que necesitamos pues energías para producir electricidad sí está bien ¿no? y podemos intentar mantener electricidad pero la necesitamos también para producir calor y para producir trabajo directo así que necesitamos abrir nuestro abanico técnico ¿no? y utilizar máquinas movidas por fuentes renovables también para bombear a grano para bombear a agua para moler grano y para un largo etcétera de elementos que de alguna manera nos recuperen otros usos de las renovables que han sido usos históricos y que bueno pues que ahora a lo mejor lo podemos hacer con más eficiencia pues con algunos de los avances técnicos de los últimos años la tercera idea es que si lo que necesitamos es de alguna manera funcionar de manera armónica con el entorno es más aprovecharnos de las cosas que hay tendremos que pensar en unas energías renovables que se acoplen de manera armónica al funcionamiento de los ecosistemas y por ponerlo con algún ejemplo sabemos que donde más regularmente soplan los vientos es en las superficies marinas es más sabemos que desplazarse por superficies marinas genera menos rozamiento es más eficiente que por superficies terrestres así que tiremos del desplazamiento a largas distancias como ha tirado el grueso de la humanidad a lo largo de su historia y es pues a través del mar y con movimientos a vela que aprovecha y se empotra de alguna manera en esa lógica de cómo funcionan pues los ecosistemas pensemos en apoyarnos en el trabajo que hace la naturaleza cuando estamos pensando en la energía hidráulica decía antes llega un montón de radiación solar dispersa sobre el territorio que tenemos que concentrar bueno es que por ejemplo la energía hidráulica ya nos la concentra la naturaleza recoge el agua que llega muy dispersa también por el territorio y por la orografía por la gravedad la junta al fondo del valle y ahí pues podemos tener sistemas que nos permitan maximizar la fertilidad son zonas altamente fértiles y producción de alimentos a la vez que producir con pequeños saltos hidroeléctricos pues formatos energéticos que no tienen por qué ser solamente de electricidad sino que también pueden ser pues ya digo pues para generar trabajo directo ¿no? y que de alguna manera se empotre en la lógica ¿no? del funcionamiento de la vida la arquitectura bioclimática es una forma de mantener una buena climatización dentro de los hogares sin utilizar energías externas utilizando a muy pocas y basándose nuevamente también en cómo funcionan los propios ecosistemas refrigeración natural pues calentación a partir del sol no voy a entrar ahora en ello ¿no? o todo lo que tiene que ver con la permacultura o en general pues la agroecología lo que intenta es maximizar la vida maximizar la fertilidad de los suelos permitiendo así pues maximizar también los alimentos para las personas no son lógicas distintas de cómo funciona la naturaleza sino que son lógicas que se ensartan en cómo funciona la naturaleza la penúltima idea que quería compartir es esta idea que tenían las poblaciones indígenas norteamericanas de cosecha honorable que básicamente lo que planteaban es no llegar y arrasar y llevarse todo sino llevar y llegar a un lugar y llevarse lo que necesitamos pero dejando también para el resto de la vida es decir no llegar y talar el conjunto de un bosque sino llegar a hacer una entresaca llevarme madera o llevarme otros frutos del bosque pero dejar para que otros seres vivos ahí habiten porque entre otras cosas voy a necesitar que ese bosque siga vivo pero no solamente dejar para que otros seres vivos sigan habitando ese espacio sino también dejar para que ese espacio se regenere crezca aumente y la biodiversidad cuando se hace una buena entresaca en realidad lo que generamos son bosques más vivos y esto tiene implicaciones importantes y es que probablemente no vamos a poder garantizar el suministro las 24 horas del día los 365 días del año de todo así que un debate social fundamental es a qué necesitamos garantizar la seguridad de suministro una nevera comunitaria un hospital que probablemente tengan que tener esa seguridad de suministro y a qué no vamos a garantizar esa seguridad de suministro y esto es un debate social o mejor dicho una lucha social que haya que articular porque no va a caer de la nada y esto en realidad no es un futurible es una realidad porque ya hay personas que no tienen esa seguridad de suministro y preguntémosle a la gente de la cañada real que no tienen suministro eléctrico y vamos a ver cómo se gestiona esto si por vía del mercado de quien más tiene por vía del estado que tiene también sus problemillas que voy a decir en un sindicato narcosindicalista o por vía de las comunidades y de alguna manera de cómo lo gestionamos colectivamente y una segunda idea es que vamos a poder tener una mayor seguridad de suministro cuanto menores consumos tengamos es decir cuanto mayores austeridades en la satisfacción de nuestras necesidades consigamos pues de alguna manera más cosas podremos tener disponibles las 24 horas así que estos dos elementos no están desligados sino que van ligados y la última idea es que para pensar en transiciones desde el punto de vista energético que sean justas que sean democráticas necesitamos pensar en que el control de esas energías sea un control comunitario y no solamente sobre su uso sino también sobre la técnica que hay detrás es decir necesitamos tener los conocimientos no individualmente pero sí comunitariamente los conocimientos técnicos suficientes para no depender de grandes empresas multinacionales que son quienes tienen las patentes de corso pero aunque no tuviesen las patentes en realidad no sabríamos no sabemos construir un aerogenerador de los de alta tecnología no sabemos repararlo esto se nos escapa de nuestras capacidades y esto claramente es un elemento en el que necesitamos recuperar el poder así que cuando pensemos en ese control comunitario pensemos en el control de la posesión pero pensemos también en el control de las técnicas que tenemos por detrás decía que el segundo sector sobre el que quería plantearos algunas ideas era el sector material porque son los dos elementos básicos de la economía cuando hablamos en economía ecológica de un metabolismo pues un metabolismo requiere energía y requiere materiales ¿qué pasa con los materiales? ¿cómo gestionamos esta historia? punto de partida en nuestro estado entran materiales constantemente y entran en una cantidad mayor de la que salen consecuencia cada vez se acumulan más y somos pues una especie de succionador del resto del mundo de materiales que es uno de los ejemplos y uno de los indicadores que marcan que vivimos en un territorio de forma media privilegiado no quiero decir que todas las personas que viven en el estado estén en situaciones de privilegio y no solo esto sino que nuestra economía a nivel material es marcadamente lineal como veis ahí pues a la izquierda pues un montón de materiales que extraemos y a la derecha un montón de materiales que vertemos y muy poquitos materiales que reciclamos y que reutilizamos pues de manera constante este es el punto de partida que es un punto de partida que digamos que deja por delante importantes desafíos por decirlo de forma suave y una de las cosas que nos vienen a plantear es bueno pues vamos a para empezar a hacer una economía desmaterializada en la cual seamos capaces pues de crecer pero consumiendo cada vez menos materia y sobre todo cada vez menos energía bueno esto lo primero es que no se sostiene con datos lo que veis ahí es el consumo material a nivel global y en una economía globalizada hay que hacer las cuentas a nivel global porque si no nos hacemos trampas al solitario digo ah no aquí mira estoy consumiendo menos claro porque lo importo de otro lugar esto no me vale así que cuando hago las cuentas a nivel global descubrimos que nuestra economía no está desmaterializada sino todo lo contrario es una economía cada vez más materializada y que solo crece consumiendo cada vez más materia esto lo vemos porque existe una correlación prácticamente lineal entre el aumento en el producto interior bruto y el aumento en el consumo energético y también una correlación prácticamente lineal entre el aumento a nivel global del producto interior bruto y el aumento a nivel global del consumo material no hay desacoplamiento esto es una entelequia no hay datos empíricos que lo sostengan por detrás así que ahora lo que nos plantean es no os preocupéis porque vamos a conseguir una economía circular una economía que sea capaz de reutilizar una y otra vez todos los materiales y la economía circular puede existir y luego voy a entrar en ella y que tiene que ver con cómo funcionan las economías dentro de los ecosistemas pero no puede existir dentro del capitalismo lo que veis ahí es el funcionamiento a nivel material de la economía global lo que veis a la izquierda serían los uy perdón los elementos de entrada las cosas que consumimos que la mayoría de ellas son renovables pero me voy a centrar en la parte de la derecha y es lo que sale en lo que sale hay aproximadamente un 8% que es lo que reciclamos es decir que de cada 100 residuos 8 lo reciclamos los 92 restantes no se reciclan pero no solamente no se reciclan sino que es imposible que se reciclen dentro de la lógica capitalista no se lee muy bien pero hay como 4 grandes bloques el primer bloque pone lo que se emite claro cuando yo he quemado petróleo y he emitido CO2 a la atmósfera eso no hay ninguna economía circular que lo recicle sí después de millones de años pues eso se podrá volver a convertir en combustibles fósiles pero esto no es la economía capitalista en la cual yo necesito combustibles fósiles constantemente esto es imposible de volverlo a hacer circular hay un segundo elemento que es lo que se dispersa pues los trozos de neumáticos de los coches que se van quedando por la carretera el fósforo que yo he echado para fertilizar en un campo y que luego pues se queda en el campo o se va a los acuíferos estos son elementos que tampoco jamás voy a poder reciclar porque termodinámicamente es imposible ir cogiendo cada uno de los trocitos de caucho o cada una de las moléculas de fósforo y volverlas a reutilizar esto es imposible termodinámicamente así que esto tampoco lo voy a poder reciclar nunca jamás el tercer bloque es lo que se añade es decir lo que tenemos como construcciones en forma de viviendas en forma de infraestructuras en forma de materiales que es una cantidad muy importante y esto tampoco lo vamos a reciclar porque el capitalismo sabemos que tiene como uno de sus principales nichos de reproducción ampliada del capital el sector inmobiliario y esto ocurre en el estado español ocurre en Estados Unidos ocurre en China es un elemento transversal al presente pero también a nivel histórico esto de los pelotazos urbanísticos no lo hemos inventado es algo que llega funcionando desde hace mucho tiempo así que esto para que funcione nuestro sistema también hace falta así que el último bloque ese que pone el de la basura si lo pudiésemos reciclar que no voy a entrar ahora pero que tampoco podemos reciclarlo en su totalidad pues bueno es que nos quedarían esos otros tres bloques anteriores que es imposible así que si queremos pensar en una economía realmente circular y como decía al principio tenemos que pensar en una economía que no sea de sector primario que no sea de sector secundario sino perdón que no sea de sector terciario ni de sector secundario sino de sector primario y que no sea capitalista sino una economía basada en esas lógicas de los comunes porque cuando miramos cómo funcionan los ecosistemas en nuestro planeta descubrimos que estos ecosistemas sí que son capaces de cerrar bueno cerrar dentro de lo que se puede cerrar porque totalmente es imposible pero acercarse mucho al cierre de los ciclos el carbono el fósforo el nitrógeno en nuestro planeta se reutilizan del orden del 99,5 99,8 recordar el 8% es lo que estamos reutilizando las sociedades humanas las economías capitalistas y aquí estamos hablando de algo que es muy cercano al 100% esto sí que es cerrar los ciclos y pensar en una economía que cierre los ciclos es pensar en una economía que se adapte a cómo funcionan los ecosistemas y una economía que se adapte a cómo funcionan los ecosistemas es una economía agrícola y más en concreto una economía agroecológica esto no está por inventar esto en realidad ha sido la base del sustento de la vida de un montón de civilizaciones humanas en el pasado y que han permitido sobrevivir sobre el mismo territorio generación tras generación en muchos casos a cantidades de población bastante elevadas y el ejemplo chino yo creo que es paradigmático y que tenían que ver con esta mirada de cierre de ciclos y de agricultura como elemento central bueno a nivel industrial me lo voy a saltar porque como luego va a venir Antonio y podréis entrar un poco en ello y además para que luego nos dé tiempo alguna otra cosilla pero sí que voy a entrar en el turismo uno de los tractores fundamentales de la economía española tanto a nivel de Producto Interior Bruto como a nivel de lo que podría ser la creación de empleos un turismo que sigue siendo mayoritariamente de sol y playa aunque se ha diversificado bastante por el territorio ya no solamente es de sol y playa que es tanto más impactante cuanto más lejano y más de lujo sea es decir cuanto de más lejos viene la gente mayor nivel de impacto cuantas más estrellas tiene el hotel al que yo vaya más impacto y esto hay estudios solventes detrás de esta historia y claro decimos tiene una alta generación de empleo pero ¿qué empleo? un empleo con unos niveles de estacionalidad brutales con unas condiciones salariales malísimas y con unos niveles de sobreexplotación pues también gigantescos probablemente es de los sectores a nivel laboral pues con unos niveles de precarización mayores y esto además va asociado a unos niveles de sindicalización pues también bajos dentro de todo el sector y que bueno pues que son elementos que tenemos que meter dentro de esa colectiva en coctelera así que la idea sería pensar claramente en una reducción de ese sector pero también en una reconversión pues desplazamientos a cortas distancias y pensando en medios públicos una vez que estés en el lugar pues pensar en hipomovilidad y no en esa hipermovilidad articularlo alrededor de la sostenibilidad pues los materiales que demandan la gestión de residuos los hospedajes de baja gama que son a los que vamos quienes estamos aquí pues campings pensiones pues muchísimo mejor que los de alta gama así que metamosle el diente a las cinco y a las cuatro estrellas pensemos en condiciones laborales dignas y en buenos convenios para las personas que trabajan allí y pensemos en un control público pues de la actividad turística y no en un control del turismo de la actividad pública sabemos que nuestros ayuntamientos dependen en gran parte para su financiación pues de esas recalificaciones de suelo público que están íntimamente ligados pues en muchos casos a los pelotazos urbanísticos y esto esto es uno de los problemas y de fuentes pues de luchas tanto en el ámbito ecologista como no solamente en el ecologista sino pues que tiene que ver con todos los procesos de lucha contra gentrificación en nuestras ciudades y demás así que esto esto como cae en el mundo sindical y como caen estas propuestas pues os voy a decir que cada vez caen más y os voy a plantear algunos trabajos que hemos hecho en los últimos años o que estamos haciendo y a puntito de publicar primero este en el que pues ese estudio que plantea al principio de ecologistas en acción en el que veíamos pues un pequeño modelado para el tema de cambio climático pues luego se transformó en políticas concretas en distintos sectores bueno y que sindicatos como el ASK o LAB firmaron que sabéis que son sindicatos importantes dentro de Euskadi o LAIAC en Cataluña ¿no? Hace pues un año sacamos este informe para Euskal Herria de cómo plantear transiciones en el mundo del empleo tanto en el País Vasco como en Navarra y transiciones que hablaban de que el sector metalúrgico y el sector del motor en toda esa región tenían que decrecer de forma importante y esto dicho así y con la firma de como veis el sindicato que gana allí las elecciones ¿no? de ELA ¿no? planteando no estoy diciendo que todo el sindicato esté tirado ahí al piñón que en mí muchísimo menos está pero que desde luego hay debates alrededor de esto y debates profundos y que se están abriendo planteamientos ¿no? estamos a puntito a puntito de publicar saldrá el mes que viene como veis está ya en un proceso de maquetación final este informe que es uno similar al que hicimos para Euskal Herria pero para Cataluña ¿no? ¿qué transiciones necesitamos pensar acoplados a la realidad económica catalana actual ¿no? y desde esta perspectiva ¿no? pues de crecentista ¿no? que tiene una mirada de justicia y otra mirada de sostenibilidad y aquí están por ejemplo varios sindicatos de CGT detrás de este informe de hecho son quienes lo han impulsado por más que luego se han sumado gente como el sindicato de yogateras o ATAC ¿no? y que bueno pues habla de cómo esto también se está moviendo de forma importante dentro del mundo sindical con LAB hemos estado haciendo también una serie de trabajos que están también justo ahora a puntito de terminar y es bueno vale vale las transiciones en general ¿no? para el conjunto de Euskal Herria ¿no? pero ¿qué pasa con sectores concretos? ¿no? y nos han planteado ¿cómo hacemos transiciones en el mundo de lo que tiene que ver con todos los cuidados y demás relativamente fáciles porque son sectores pues que tienen que crecer y que además tienen unos niveles de impacto ambiental fácil de alguna manera bajos pero ¿qué pasa con el sector de los residuos industriales como este? ¿no? o ¿qué pasa con el sector del automóvil? ¿no? bueno pues sobre esto hemos ido trabajando y hemos ido haciendo propuestas concretas pues de cómo articular transiciones dentro de esos espacios pensando en sectores que tienen que reducirse de forma importante ¿no? incluso nos hemos metido en proyectos más concretos Mecaner es una subsidiaria del automóvil depende de Estelantis van a cerrarla ya por un proceso de deslocalización de estos de libros ¿no? fabrican pues lo que fabricaba Mecaner pues más barato en China así que se lo llevan a China y bueno pues se cierra la fábrica y todo el mundo a la calle ¿no? bueno pues una de las cosas que hay sobre la mesa por más que hay también pues distintas estrategias sindicales ahí dentro de la empresa es pensemos en retomar la empresa para las trabajadoras y los trabajadores cooperativizarla uno de los elementos fundamentales desde el punto de vista de esas transiciones poscapitalistas y pensemos en una reconversión de la empresa desde un punto de vista pues de las transiciones ecosociales que necesitamos ¿no? que es otro elemento absolutamente central dentro de todo esto creo que estos son debates que están ocurriendo en distintos sindicatos en distintos lugares del Estado y que necesitamos claramente articular de forma importante bueno pues claro ¿cómo hacemos todo esto? porque claro es un mogollón de una dimensión pues que no es menor ¿no? transiciones en el mundo del empleo transiciones poscapitalistas pues reconversiones en el metabolismo económico bueno pues esto no no es no es fácil de hacer ¿no? así que en los ¿cuánto me quedaría? ¿10 minutillos así? ¿o cuarto de hora? más o menos sí sí para que luego nos dé tiempo bueno pues voy a apuntear algunas ideas y no voy a enrollarme tampoco mucho traía más de lo que voy a contaros la primera idea y esto lo he dicho antes pero lo vuelvo a decir ¿no? no estamos en el siglo XX no podemos elegir entre hacer transiciones o no hacer transiciones porque las transiciones van a ocurrir por las buenas o por las malas lo que estamos en disposición de hacer es cómo de justas van a ser esas transiciones y este es nuestro debate gordo y bueno y cuánto cuánto de pronto las vamos a hacer porque cuanto más tarde las hagamos en peores condiciones vamos a estar así que algunas ideas la primera no hay ningún futuro prefijado no hay a un determinado disponibilidad material energética le corresponde un orden social en absoluto esto está abierto y sea fruto de la lucha y de lo que hagamos y de lo que articulemos en la actualidad lo que sí que no es posible es tener órdenes sociales que requieran pues disponibilidades materiales energéticas que no vamos a tener posibles si la globalización requiere de petróleo y no vamos a tener petróleo en grandes cantidades pues no tendremos economías globales pero dentro de las economías locales podremos tenerlas desde absolutamente injustas hasta absolutamente justas podremos tener un abanico grandísimo dentro de toda esta historia la la segunda idea que quería plantearos es que no tenemos un problema solo energético ni solo material ni solo climático ni solo de biodiversidad ni solo de desigualdades entendiendo que además tenemos una mirada interseccional sobre esas desigualdades que son múltiples y se van alimentando unas sobre otras sino que lo tenemos toda la vez y lo tenemos toda la vez con unos grados de urgencia grandísimos así que cuando pensemos en qué cosas ponemos en marcha tenemos que tener una mirada holística que nos ponga todo sobre la mesa porque no puedo decir voy a hacer una transición hacia renovables de carácter hipertecnológico pues cerrando los ojos a la crisis material o cerrando los ojos a la crisis de biodiversidad o colocándolas en otros lugares del planeta que ya están en unas condiciones pues de machaque bastante grandes y ya son zonas de sacrificio esto desde mi punto de vista no es aceptable sino que tendremos que pensar en soluciones que tengan el conjunto de los desafíos que tenemos por delante en cuenta otra de las cosas que se ha planteado muchas veces es que vamos a hacer una transición en dos tiempos vamos a hacer primero lo que es fácil pues por ejemplo poner en marcha pues renovables de alta tecnología como las que estábamos planteando que de alguna manera nos rompen pues los órdenes económicos que pueden ser funcionales al capitalismo pero nos permiten ganar tiempo y articular de alguna manera pues transformaciones y después lo que de verdad hay que hacer esas miradas de crecentistas y de reparto de la riqueza y demás bueno esto yo llevo en el ecologismo desde hace muchos años desde antes de que estuviese ecologistas en acción esto ya lo decía se decía en Adenas bueno pues allá por el siglo XX tenía sentido porque efectivamente teníamos unos ciertos márgenes de maniobra pero es que estamos en el 2024 y en el 2024 ya no existen esos márgenes de maniobra podemos volver a las fotos con las que inicie la presentación y poner muchas más para plantear que esto no es algo que vaya a pasar es que es algo que está pasando ya y ese algo que está pasando ya nos obliga a plantear pues los cambios de una y que pues esas miradas reformistas que a lo mejor pudieron tener su sentido en el siglo XX ya no tienen sentido en el siglo XXI porque necesitamos hacer transformaciones pues mucho más profundas y mucho más radicales y la última idea que quería plantearos así a nivel general es que esta idea de que vamos a planificar las transiciones y que de alguna manera vamos a controlar lo que va a suceder no es verdad no somos capaces de entender la complejidad este es un límite de los seres humanos cuanto más vamos a ser capaces de controlar la complejidad y más en un escenario tremendamente abierto como en el que nos encontramos en la actualidad esto es una quimera no vamos a poder planificar ni a controlar lo que vaya a suceder en el mejor de los casos podremos hacer una buena improvisación y esto también se prepara por ejemplo a improvisar lo hacemos mejor si sabemos claramente a dónde queremos llegar esas miradas poscapitalistas esa integración dentro de los ciclos naturales ese reparto de la riqueza y pensamos por el camino qué medidas me ayudan a ir llegando ahí no tengo preplanteadas todas las medidas porque no voy a ser capaz de saber cuáles son las condicionantes que me vayan a ir afectando no sabemos si de aquí de estas tractoradas pues va a surgir vete tú a saber qué estallido social que no vamos a poder prever pero sí que podemos prever qué tipo de destinos qué tipo de objetivos claros podemos tener y una segunda idea es que muchas veces se plantea esta historia de vamos a hacer innovaciones vamos a ponerlo todo a descubrir los inventos técnicos que de alguna manera nos van a salvar de los problemas esto de los inventos técnicos que de alguna manera nos van a salvar de los problemas puede suceder o puede no suceder de hecho la probabilidad de que suceda de que inventemos justo lo que necesitamos justo en el momento que necesitemos que además sea rentable que además tengamos los materiales y la energía para poderlo llevar a cabo y que además sea universalizable para mí se acerca más al concepto de mito que al concepto de ciencia pero vamos aún con esas creo que es mucho más sensato tirar de lo que ya sabemos que funciona si es que no tenemos que hacer inventos técnicos es que las técnicas que nos permiten vivir con dignidad en este planeta las conocemos es que las organizaciones políticas que nos permiten vivir con justicia las conocemos es que las formas de organizar la economía que nos permiten satisfacer nuestras necesidades de manera universal las conocemos así que la clave no está en inventar la clave está en luchar articular y construir lo que necesitamos así que en ese proceso de lucha que tres grandes estrategias tienen los movimientos sociales y el sindicalismo a nivel histórico hay una primera que tiene que ver con resistir a los procesos de degradación socioambiental hay una segunda que tiene que ver con construir nuevos parámetros culturales y una tercera que hablaría de construir satisfactores reales de nuestras necesidades la primera ¿no? ¿cómo tenemos que reconfigurarla en los contextos en los que nos encontramos? bueno lo primero es que de alguna manera yo creo que no existe el sujeto social de cambio ahí fuera ¿no? al que llegamos y lo adquirimos ¿no? y dijimos no pues ya está estaba ahí esperando a que llegasen las masas iluminadas y dijésemos esto no existe sino que los sujetos de cambio de transformación social se construyen y no se construyen en un aula se construyen en la lucha se construyen en las calles y peleando en las empresas en las movilizaciones en los procesos de lucha así que necesitamos estar en los procesos de lucha codo con codo incluso con esos procesos de lucha que creo que cada vez van a ser más bastardos más grises más feos más difíciles de determinar como de buenos malos y creo que ahí vamos a tener que estar y bueno pues en un proceso de interlocución y de diálogo pues ir construyendo esos sujetos de cambio que necesitamos y como en lo que estamos es en resistencia necesitamos construir identidades que sean capaces de resistir y una de las cosas que construye esas identidades es que nuestros discursos tienen que ser distintos de los del poder desde el ecologismo no podemos estar diciendo algo que parezca igual que lo que dice Iberdrola o igual que lo que dice el gobierno porque no estamos planteando lo mismo no puede ser que estemos planteando pues un desarrollo de las renovables hipertecnológicas y demás y que por más que no estamos diciendo lo mismo de cara a la gran mayoría de la población pues no se distingan los discursos no puede ser porque necesitamos construir esas identidades y esas identidades también se construyen en esos discursos que nos diferencian y a partir de ahí pues luchas que vayan a cortocircuitar uno de los principales actores de destrucción socioambiental el capitalismo no voy a entrar en ello pero creo que el sindicalismo es un elemento central absoluto de lucha en esto y esto no tiene tanto que ver con dignificar las condiciones laborales que está muy bien como con reapropiarse del proceso productivo que esto tiene que ver con esa desmercantilización y demás pero no es con lo único que vamos a tener que luchar porque ahora mismo el proceso de degradación ecológica no es solamente humana sino que también es del propio ecosistema imaginemos que salvamos un terreno especialmente valioso desde el punto de vista de la biodiversidad de las piquetas que estaban detrás de distintos constructores inmobiliarios o distintos ayuntamientos lo hemos salvado pero ese verano especialmente cálido que va a llegar pues se lo lleva por delante con un incendio así que tenemos que ser capaces de articular mecanismos de resistencia a la destrucción ecosistémica que vengan también de la propia naturaleza ayudando a generar resiliencia y adaptación a los nuevos entornos que en el mejor de los casos han venido para quedarse en el mejor de los casos el cambio climático va a seguir y la degradación ecosistémica va a seguir lo que nos jugamos es que siga más rápido o más lenta pero que va a seguir va a seguir así que este es un elemento central y la última idea es que no solamente nos destruye el estado no solamente nos destruye el capital no solamente nos puede destruir la naturaleza sino que ahora tenemos vecinos y vecinas que también van a por nuestros propios proyectos ese auge de los neofascismos que ha vuelto para quedarse y ha vuelto para quedarse porque hay unas condiciones sociológicas que de alguna manera lo alimentan vivimos en sociedades acostumbradas al privilegio y hay una parte de nuestros congéneres que sí quieren seguir manteniendo ese privilegio tenemos una situación pues de carestía creciente y en esas situaciones pues esas respuestas neofascistas pues están servidas y ya las estamos viendo y no van a desaparecer así que tenemos que ver cómo articulamos las resistencias contra esto y desde ahí pues por lo menos un par de ideas la primera es que a brutos probablemente no van a ganar la capacidad de los estamentos de poder pues de ganar desde una perspectiva violenta es mucho mayor que la que tenemos desde quienes no tenemos ni las armas ni la fuerza física ni la organización preparada para este tipo de cosas pero en más aunque ganásemos y las experiencias históricas de victoria en estos terrenos pues están preñadas pues de derrotas en realidad la revolución soviética fue una gran victoria de las luchas populares que se convirtió en lo que se convirtió y este no es un ejemplo único y creo que desde el mundo del vista del anarquismo pues no hace falta argumentarlo de la necesidad de repensar nuestras estrategias y de a lo mejor aprender mucho del feminismo de cómo ha sido capaz de sin evitar los grados de conflicto de confrontación llevarlos desde otro terreno desde otro lado que no era la ley del más fuerte sino de gestionar los conflictos de otra manera totalmente distinta y la segunda idea es que probablemente vamos a necesitar articular frentes amplios y los frentes amplios antifascistas son tremendamente complejos porque a lo mejor dentro de ese frente tendremos que meter a toda la socialdemocracia o mejor dicho al socialliberalismo que claramente va a estar en el lado antifascista a la vez que ha sido quien ha construido ese auge del fascismo pues desmantelando servicios públicos generando sociedades individualistas aumentando los niveles de consumo ha puesto las bases para que esto exista entonces cómo articulamos en algunos casos frentes amplios y comunes porque necesitaremos hacerlos a la vez que sean conflictivos porque claramente esto es parte de con quien tendremos que conflictuar y creo que este es un desafío estratégico no menor dentro de lo que nos encontramos el segundo bloque era esta parte de construcción cultural voy a irme solamente a una idea y es que cuando queremos hacer transiciones en el plano de nuestros valores de cuáles son nuestros sistemas de valores como sociedades esto normalmente dura generaciones no cogemos y en unos años de pronto pues éramos altamente individualistas y competitivas y después nos volvemos a favor del apoyo mutuo y la solidaridad esto no se hace así sino que lleva tiempo así que necesitamos ganar tiempo y un elemento determinante yo creo ahora mismo para ganar ese tiempo es de alguna manera surfear las situaciones de shock que vamos a vivir para disputándolas porque hay que disputarlas pues de alguna manera pues dar saltos cualitativos en los imaginarios y por ponerlo con un ejemplo durante la pandemia de COVID-19 descubrimos no solamente que el grueso de la economía no servía para nada y esto es un cambio importante sino que la economía se podía parar para poner por delante la salud de las personas que era algo impensable unos meses antes y que lo que queríamos todas las personas independientemente de nuestra ideología es estar con las personas que queríamos estar físicamente no verlas a través de una pantalla sino tener contacto físico y esto nos habla de cuáles son las verdaderas necesidades y los verdaderos satisfactores de bienestar humano y que nos colocan en parámetros distintos a la hora de pensarnos claro obviamente y en una ciudad como la que estamos pues estas situaciones de shock también se han disputado por las derechas y también se han disputado por los organismos de poder económico y demás creo que como disputemos y como articulemos estas luchas en estas situaciones de shock que no voy a entrar ahora pues creo que es un elemento central de si somos capaces de dar estos saltos cualitativos en el momento en el que nos encontramos y la última idea sería que necesitamos construir alternativas de alguna manera a la satisfacción de nuestras necesidades y creo que esto es un elemento absolutamente determinante no digo que las otras dos estrategias la de resistir y la de construir nuevos marcos culturales no sean importantes pero creo que esta es más importante que las otras dos y más importante porque sin otras formas de vivir sin otras formas de satisfacer nuestras necesidades esas comunitarias esas desmercantilizadas lo otro simplemente van a ser victorias vanas porque después volveremos a nuestra cotidianidad y se volverá a articular ese modo de vida patriarcal capitalista en el que nos encontramos y para ver quien construye las alternativas tenemos que pensar primero en quien es el sujeto de cambio quien es el que tiene la capacidad de impulsarlas bueno muchas veces se plantean y este es un gran debate dentro de las izquierdas que es el Estado quien tiene que hacerlo que es quien tiene más capacidades para poderlas articular primero podríamos dudar si tiene realmente esas capacidades porque creo que tiene menos de las que podemos pensar pero no voy a articular en esto sino que lo que quiero plantear es que el Estado intrínsecamente no va a poder construir unas sociedades pues como las que deseamos y no las va a poder construir porque el Estado a nivel histórico ha sido siempre una estructura jerárquica al servicio de la jerarquía y no digo que todos los Estados sean iguales los hay mejores y los hay peores pero no hay ningún Estado ni democrático ni igualitario ni justo no, no existe a nivel histórico porque es una estructura de mantenimiento de las jerarquías pero es que además el Estado actual el Estado capitalista para funcionar necesita financiación y esa financiación depende totalmente del funcionamiento de los mercados así que es muy difícil pensar que vaya a hacer transiciones poscapitalistas cuando su funcionamiento depende precisamente del funcionamiento del sistema así que desde ahí es una herramienta que va a tener límites necesarios y esto que quiere decir que no le vamos a pedir nada que no le vamos a exigir nada que vamos a hacer como si no existiese no yo creo que vamos a entender o esta es la propuesta que el Estado no puede ser el motor de los cambios no puede ser el que impulse los cambios lo cual no quiere decir que no sea quien catalice esos cambios es decir que seamos capaces de obligarle a que ponga en marcha unas legislaciones unas financiaciones una serie de políticas que faciliten las transformaciones que nos faciliten pues la vida las mayorías sociales pero no pensemos que van a hacernos los deberes porque el Estado no nos va a hacer los deberes las articulaciones que no hagamos desde los movimientos sociales o desde el sindicalismo no las va a hacer nadie no nos las van a hacer desde fuera sino que en el mejor de los casos podremos obligar a que esos entes externos pues de alguna manera pues catalicen o ayuden a esos procesos de cambio así que termino simplemente planteando ese elemento central en esas alternativas que necesitamos construir y que ese elemento central pasa por sociedades que se hagan cargo de sus vidas por personas que nos empoderemos y que seamos capaces de satisfacer nuestras necesidades entendiendo que esos satisfactores tendrán que ser resilientes a los escenarios pues de crisis climática ecosistémica material que tenemos que tendrán que ser justos por esos procesos de profundas desigualdades en los que estamos viviendo y que tendrán que ser sostenibles en el tiempo y no tremendamente frágiles como los que estamos viviendo en la actualidad bueno pues con esto lo dejo con estas pinceladillas si queréis entramos en un turno de sobre todo réplicas que creo que puede ser lo más interesante y ya está que os he soltado una buena bien tendríamos unos 15 minutos como máximo para este tiempo para preguntas o algún comentario luego tendríamos un pequeño receso y a las 12 comenzaríamos con la intervención de Antonio Turiel nos has dejado sin palabras primero agradecerte la exposición ha sido muy clara se nota que estás entre la casa o sea que bien se te entendía perfectamente y tal pero a mí yo cuando oigo los discursos y que además nosotros en nuestros congresos además somos tenemos la gran virtud de discurrir unos discursos fantásticos y maravillosos del futuro porque el papel lo aguanta todo y ya está cuando bajo al terreno y digo y mañana que propongo me cuesta y yo te voy a lanzar tres o cuatro preguntas que se me ha ocurrido de entrada primero y antes Diego lo ha dicho que hay un apartado que quiere también decir que tenemos un problema de educación si estamos educados en que lo único que vale es aquel que tiene más y lo único que hay que conseguir es tener más que el otro ¿cómo cambiamos esta educación? si lo único que se potencia es el machirulo puro y duro que nos hemos acostumbrado a no saber hacer funcionar una lavadora y luego somos capaces de arreglar un motor pero los machirulos somos así ¿cómo cambiamos esto? no hablo de los demás hablo de mí tal y que cual y si no estamos acostumbrados a hacer una aportación colectiva ¿cómo cambiamos esa educación para poder dar esa aportación colectiva que es absolutamente necesaria bajo mi punto de vista? o sea, el discurso lo firmo la práctica ¿cómo la hago? y ya preguntas concretas ¿el efecto del teletrabajo lo habéis valorado? si es más positivo o ecológicamente es más sano que ir a trabajar a los centros de trabajo grandes que hay y otra pregunta el cambio ¿el cambio tecnológico de la bombilla de incandescente por las bombillas de LEDs ¿tiene un efecto positivo o tiene un efecto negativo en el consumo menor de energía si es que hay menor consumo de energía? pregunta primera seguramente que son tribales algunas de las preguntas que te hago pero pienso que aparte de firmar el discurso me gustaría llevarlo a la práctica me gustaría poder explicar a la gente cómo es factible bajar de las 38 horas que trabajaba en la empresa donde yo trabajaba que ya estoy jubilado y tal que puedan llegar a disfrutar trabajando 30 horas y luego verse obligados a colaborar con la comunidad no me gusta hablar de Estado no me gusta hablar con la comunidad con quien vive a tu alrededor son preguntas que avanzo gracias damos más porque si no me va a dar mucho digo de culparlas mejor y las gracias 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 digo gracias a Luis por el planteamiento que yo no creo que solamente sea valiente y sea que en el mundo de los discursos que gracias a Luis por el planteamiento que no creo que no creo que se quede solo en el mundo de los discursos sino que está sustentado en una práctica una práctica concreta que tiene que ver con esas dos variables que se han manejado que es la desmercantilización y la desalarización con propuestas concretas de trabajo no solamente del ecologismo político sino especialmente de ecologistas en acción y de la y de lo que representa Luis y otra gente en concreto que se lleva la práctica y que se trabaja con los agentes sociales esos que se construyen en las luchas a diario es decir lo que se construimos en las luchas a diario en las secciones sindicales en los convenios colectivos en las condiciones de trabajo en todos los sectores donde hay propuestas donde se ha introducido el factor educacional del cual se hablaba de que por lo menos las y las personas que están trabajando en esos sindicatos incluido nuestro se van a hacer las preguntas de cómo se puede llegar a esas grandes alternativas de desmercantilizar y de desalarizar la sociedad yo creo que además es poco sorprendible el hecho de lo que se planteaba los distintos escenarios de lo que se planteaba y tenemos el problema que decía Diego desde el principio es decir cómo lo recibe la gente por ejemplo de mi sector en el cual he trabajado durante 40 años que es el sector energético Resol refinerías etcétera cuando se les dice que eso va a desaparecer y que tiene que desaparecer el ejemplo que dabas de yo creo que eso es importante de que en esos escenarios que planteáis de decrecimiento que serían dos millones de trabajo que desaparecerían de empleos que desaparecerían no me parece menos grave que lo que sucedió aquí con la reconversión industrial que el propio capitalismo hizo que se llevó por delante 1,7 millones de puestos de trabajo es decir no debemos sorprendernos porque eso el capitalismo ya lo ha hecho con esas transiciones en concreto nosotros tenemos que aportar porque esas transiciones tiene que decrecer el empleo el empleo en muchos sitios y tiene que crecer en esa alternativa que estamos a años luz y yo creo que las movilizaciones claro es decir cómo garantizar una energía suficiente en esas transiciones pues vuelvo a la realidad es decir el propio capitalismo tiene tú ponías el ejemplo que me parece sustancial pues sería la comunidad la que decidiera en donde no se puede interrumpir una energía para seguir con la vida y los modos de economía el propio capitalismo tiene en la actualidad lo que se llama suministros ininterrumpidos es decir que no estamos haciendo cosas que el propio sistema capitalista no haya puesto en escena y los y las trabajadores o la sociedad en general no tenga que ver simplemente quería anotar esas dos cosas Hola creo que se me escuchará a pesar de la mascarilla que no me voy a quitar muchísimas gracias por la exposición como siempre cuando nos haces una exposición de este tipo aprendemos muchísimo y quiero agradecerlo especialmente porque siempre nos haces pensar y reflexionar sobre esto me parece tremendamente interesante y entiendo que se trate un poco de pasada el tema de que realmente ideológicamente si tenemos ya referentes y como bien decías está todo el movimiento feminista que ya tiene una larga historia y que empezó ya a buscar y a darse cuenta que el tema no era la acumulación sino poner la vida en el centro con los ejemplos que todos conocemos de lo que ha ocurrido durante el COVID y demás y también por desgracia si tenemos ejemplos de otros momentos en los que la sociedad ha colapsado como pudo ser aquí en la guerra civil por ejemplo de pronto una crisis económica grandísima una guerra civil sobrevenida por un golpe de Estado etcétera y sin embargo hubo un montón de trabajadores y trabajadoras que dentro de ese colapso tremendo fueron capaces de organizarse y hay estudios recientes además que demuestran que aunque se intentó hablar poco de esto e incluso denigrarlo y falsearlo lo cierto es que consiguieron condiciones sociales tremendamente avanzadas consiguieron ser económicamente sostenibles en fin sabemos todas que yo haré estudios sobre esto entonces a veces me pregunto es que si no lo estamos evitando realmente quizás lo que tenemos que empezar a estudiar ya entre todas las organizaciones que vamos a hacer cuando llegue porque parece ser que si llega como ha pasado otras veces en grandes catástrofes etcétera de pronto si te sale la solidaridad el apoyo mutuo el venga vamos para adelante sin duda esto tendrá que estar basado en un montón de estudios pero es que era un poco en este sentido que en la guerra civil fue lo que ocurrió de pronto vino un colapso enorme sobrevenido y es verdad que la gente salió adelante es verdad también que lo hizo en base a un congreso que justo precisamente en un congreso de la CNT se había planteado el cómo autogestionar o sea una forma muy radical de autogestión y demás que fue el final que se llevó a cabo en las distintas organizaciones que sabemos que se montaron en muchos pueblos entonces quiero decir que tenemos bases ideológicas en el feminismo las tenemos en el ecofeminismo las tenemos en el anarquismo que sin duda está ahí que a lo mejor ha sido toda su base filosófica y teórica a lo mejor no la hemos explotado lo suficiente porque sin duda tienen que ser todo cosas que estén fuera del capitalismo y creo que estamos a lo mejor dejando de lado o que podría ser una gran fuente de información el cómo otras sociedades que sí que han conseguido un poco vivir fuera del capitalismo se han organizado o intentan organizarse hablamos por ejemplo de los pueblos kurdos de Chiapas y también de todos los pueblos originarios que durante años y siglos y milenios han conseguido o consiguieron vivir en un equilibrio con la naturaleza que ahora reclaman y exigen recuperar y aportan ideas para hacerlo y quitarnos ese eurocentrismo tan marcado y escuchar y empezar a aprender porque realmente hay muchísimas mujeres y muchísimos hombres que nos pueden enseñar muchísimo de lo que de verdad es vivir con la naturaleza sentirse parte de la naturaleza y respetarla y cuidarla y cuidarnos de esa manera a todas y nada era preguntar tu opinión sobre esto gracias muchas gracias también te agradezco tu exposición que ha sido genial yo me dedico a la docencia y me da un poco de yo creo que el colapso ya está aquí porque está generando en las generaciones jóvenes un tema de violencia de narcisismo que se está transcribiendo en situaciones violentas en los centros educativos de con menores y luego se potencia mucho todo el tema de la digitalización en toda la era que fomenta el individualismo y por eso ese narcisismo y al mismo tiempo el alumnado en edad temprana está perdiendo herramientas que son características como seres humanos que es la habilidad manual y ahora con el avance ese del chat GPT ya es dar saltos en el pensamiento que impiden de alguna manera que rompen los procesos naturales a la hora de deformar el pensamiento y el conocimiento el pensamiento crítico ya tienes tú un botón una herramienta que que te hace dar un salto sin que tú hagas el esfuerzo para que tú tu cerebro genere la herramienta para seguir para adelante integrando eso que vas aprendiendo nuevo y yo veo que creo que como sindicatos tenemos un reto muy importante y es que los los sindicatos deberían ya desde ya como centros de encuentro de la clase trabajadora de mujeres de niños de la comunidad y ofrecer yo lo planteaba en el Ateneo de Granada por ejemplo cualquier cosa que la gente quede a la gente la posibilidad de desarrollar habilidades manuales y espacios de diálogo y de encuentro básico porque cada día es más individualista el tema y por otro lado yo digo que ante los retos que se nos está presentando con la inteligencia artificial creo que es básico y fundamental que el sindicalismo tenemos algo que decir porque si la tecnología debiera estar al servicio de la humanidad es decir ojalá los trabajos penosos lo hiciera la inteligencia artificial y nosotros como humanos pues viviríamos pues tendríamos una vida más digna en vez de estar sometidos al trabajo asalariado que es una una cadena unas esposas que nos limitan pero ahí queda mucho por hacer el tema de la inteligencia artificial el otro día estuve yo en una reunión con un profesor de derecho que trabaja en proyectos internacionales y era descensor a muerte de la inteligencia artificial porque decía inteligencia artificial a favor de los derechos humanos porque se está legislando en Europa mucho mejor que en Estados Unidos yo pienso que vamos tarde vamos a ver que la legislación que se proponga ya vamos tarde para como va esto se están generando situaciones de violencia en los centros de estudio de alumnos menores y sin menos vamos dos niños menores han asesinado a su madre adoptiva venía en la prensa pero yo que trabajo con los docentes y las docentes y siendo un sindicato que es anti-autorita como somos anarcosindicalistas hay que darle a la gente ya herramientas para poder reaccionar de una manera por lo menos ante la violencia que se están viviendo en los centros educativos mucha violencia y mucha yo pienso que el alumnado es víctima del sistema capitalista el profesor también la familia también pero que es que generar conciencia no es tan fácil para llevar a un cambio no solamente del tema de la producción como tú planteas y te felicito por tu posición que ha sido genial buenos días bueno ante todo agradecerle a Luis la exposición yo simplemente tengo una pregunta que siempre me surge en este tipo de debates me ha parecido una exposición genial yo creo que todos podemos tener claro cuál es el objetivo hacia el que tenemos que tender pero a mí siempre me surge una pregunta respecto digamos a un espacio intermedio que surge en estos procesos yo creo que todos podemos asumir que ahora mismo vivimos en un sistema que es capitalista que está internacionalizado globalizado si se quiere y en el que existen unas cadenas de valor globales nosotros estamos vivimos en unos espacios y unos territorios privilegiados y sin recurrir al Estado sí que podríamos estar en situaciones que podrían ser pues que tenemos un suficiente desarrollo tecnológico una podemos generarnos una soberanía alimentaria podemos generarnos una soberanía energética que nos permitan vivir en unas condiciones de dignidad pero hay espacios que no hay partes del planeta que no que no reúnen esas condiciones hay partes del planeta que ahora mismo son energética y alimentariamente completamente dependientes de las cadenas de valor global entonces si desde aquí estamos implementando una transición hacia un decrecimiento cómo se articula también esa colaboración con esas zonas del planeta que ahora mismo en el sistema económico que tenemos dependen de de su lugar en esas cadenas de valor global para alimentarse cosas tan básicas como que les lleguen los alimentos hemos visto pues por ejemplo las disrupciones que ha habido durante la pandemia o durante la guerra de Ucrania pues ha habido hambrunas en partes del mundo de las que aquí se ha sabido poco o nada y no hemos hecho nada en estas situaciones en el modelo que se propone cómo podríamos nosotros cómo podrían las comunidades desde aquí participar o colaborar con ese para evitar esas situaciones que a ver podrían llegar a ser desastrosas muchas gracias simplemente yo también me he quedado un poco en estado de shock después de haberte escuchado porque ciertamente es verdad que hay soluciones pero a mí también se me plantean las cuestiones que han planteado compañeros antes que los que han hablado al principio y la compañera que trabaja en educación creo que sí que tenemos que tener las cosas claras y cuando hablamos de planificación voy a hablar de pequeña planificación entre comillas que es que cada sindicato o este sindicato deberíamos quizá plantearnos algunas cuestiones en las que a lo mejor no tenemos unidad de acción o no estamos dando la batalla por ejemplo no estamos de alguna manera cuadrubando con las nuevas tecnologías qué papel desempeñamos frente a la digitalización en las empresas el teletrabajo verdaderamente es ambientalmente sostenible las transferencias de datos continuas que tenemos e incluso con los sistemas de control de jornada que admitimos perfectamente que sean a través de la digitalización todas estas cuestiones que se nos plantean en la vida cotidiana tenemos una postura clara del sindicato de si verdaderamente es ecológicamente sostenible y que podemos hacer creo que eso es una también cuestión que yo no veo no sé si existe claridad o no pero que cuando debato cuando hablo con compañeros y compañeras no lo tenemos tan claro es decir en la enseñanza todo el mundo abraza que todos los alumnos cada alumno tenga un ordenador eso no es ambientalmente insostenible en el trabajo todo el mundo estamos encantados y defendemos que hay un registro de control de jornada donde paso la huella me ponen una cuestión de inteligencia artificial y lo aclamamos el teletrabajo lo pedimos porque entendemos que conciliamos y no conciliamos realmente estamos en nuestra casa y también estamos dependiendo de extractivismo el extractivismo de datos por ejemplo o sea la gran materia prima del capitalismo somos los propios trabajadores que estamos a los que se nos están extrayendo los datos en los grandes centros de datos que a su vez son los grandes consumidores de agua y energía creo que los sindicatos sí que deberíamos tener claros una línea de actuación ahí ya también para poder incidir y para poder dar la batalla lo voy a intentar hacer lo más rápido posible antes de que pasemos al siguiente punto aquí hay dos posibilidades o hacemos ya que Antonio Torriola en cuanto acabe Luis entre con la siguiente charla o si queréis hacer un receso y decimos que son 10 minutos estáis aquí los 10 minutos si no os colocamos los primeros 10 minutos y estamos allí si no hay garantía de que vais a volver a los 10 minutos seguimos ya directamente con Antonio ¿vale? venga bueno intento hacerlo así breve y puntear todas las cosas que se han comentado casi todas ¿el teletrabajo ahorra o no ahorra? la verdad es que no lo sé no tengo datos de esta historia ¿las LED ahorran o no ahorran? sí ahorran sobre todo porque las sustituimos cuando ya se han ido fundiendo las anteriores y demás ¿no? pero es que ahí no está la clave es que los ahorros van a ser digamos ínfimos para los desafíos que tenemos por delante es que no estamos hablando de cambiar la tecnología para consumir menos es que estamos hablando de cambiar el metabolismo el sistema económico nuestra forma de vida es que lo que tenemos por delante no son pequeños cambios técnicos sino cambios profundos en nuestras formas de vivir a nivel personal y a nivel global y creo que es ahí donde tenemos que poner los focos ¿no? y por supuesto mirando así pues las TIC no tienen un papel ¿no? sino que las TIC en ese sentido pues un papel de continuismo ¿no? con lo que tenemos por delante la segunda idea con el tema de la educación y demás yo diría que en la educación existe lo que tú estás planteando pero no existe solo lo que tú estás planteando tenemos ahora mismo una generación de gente muy joven que está poniendo su cuerpo en acciones directas potentes que en realidad son el exponente de toda una masa juvenil que está activada con este tipo de cosas y esto no existía antes esto existe ahora y existe en respuesta a esta historia ¿no? no digo que esto sea todo porque también está lo que tú planteas pero eso está también o tenemos un cuerpo docente en el cual todo el tema de la educación ecosocial ha cogido un nivel de enteros bastante potente tan potente como que en la legislación que tenemos ahora mismo este es un elemento que no es anecdótico sino que es central y en algunas materias como geografía historia es que yo también me dedico al ramo por eso o en educación en valores cívicos y éticos esto está bastante bien penetrado para lo que es algo que te va a venir de un gobierno tampoco es que sea lo que hubiéramos hecho pero esta año es luz de cualquier otra ley anterior claramente ¿no? entonces bueno yo lo que plantearía es en este ámbito educativo existe a la vez que un estancamiento vuelta atrás en algunos temas en otros claramente existen avances y creo que sobre esto tenemos que trabajar y a esto le tenemos que explotar a tope pero para mí la clave del cambio a nivel educativo y pivoto con lo que tú estabas comentando no es lo que ocurre dentro del sistema educativo sino lo que ocurre en nuestras vidas porque digamos que no actuamos como pensamos sino que más bien pensamos como actuamos es decir que si nuestros entornos garantifican todo el rato la competitividad y el individualismo pues acabamos teniendo valores que tienen que ver con la competitividad y el individualismo simplemente por no volvernos locos y locas ¿no? por no tener una disonancia cognitiva así que o cambiamos nuestras formas de vida o va a ser muy difícil que cambiemos nuestros valores y creo que esto nos lleva nuevamente a la importancia de cambiar nuestras prácticas de construir alternativas y demás claro esto no puede ser así de golpe y porrazo en todo sino que tendremos que pensar en prácticas parciales que de alguna manera pues bueno pues nos vayan permitiendo avanzar en algunos aspectos y que además nos vayan permitiendo juntarnos con otra gente no tanto a lo mejor desde la ideología y no digo plantear dejar la ideología afuera sino vamos a partir de necesidades compartidas y a partir de esas necesidades compartidas podremos ir haciendo discurso político en la práctica conjunto ¿no? a todo el mundo nos interesa la alimentación de nuestros hijos y nuestras hijas y cuando tú vas a un cole y planteas que con los alimentos agroecológicos comen mejor comen más saludable y además los campos están mejor y además la gente tiene mejores condiciones de vida pues estás coincidiendo con un elemento que es común a las personas y a partir de ahí tienes una parte de tu vida que tiene otras lógicas diferentes que genera otros valores diferentes que va generando otra educación distinta y que te puede ir abriendo cosas distintas para mí esto es un elemento central de los procesos de cambio no digo que sea lo único ¿no? pero creo que esto necesitamos que lo articulemos y esto se hace aquí y se hace a nivel internacional creo que uno de los elementos para entender las situaciones de carencia en muchos lugares del planeta no es desde necesitan que lleguemos allí sino que necesitan que nos vayamos de allí porque en la medida que nos vayamos de allí hay acceso a la tierra hay acceso bueno a un montón de elementos que tienen que ver con la satisfacción de nuestras necesidades esto no quita que no tengamos que tener una solidaridad internacionalista pero quiero decir que hay un elemento básico de solidaridad internacionalista que es irse y porque porque es un elemento central hay de succión de toda esta historia ¿no? pero repito esto no quiere decir que no tengamos que hacer pues articulaciones sociales colectivas para forzar al Estado o a quien toque ¿no? para que haya procesos de ayuda y de solidaridad y de restitución ¿no? porque en realidad es un proceso de restitución ¿no? y de justicia dentro de toda esta historia creo que ahí efectivamente los marcos en los que jugamos bueno pues el Estado tiene que tener y tenemos que forzar a que siga teniendo un papel yo repito que no sea el motor no quiere decir que no sea un actor dentro de toda esta historia por eso yo quería diferenciar y demás y por último ¿no? y con esto lo dejo ya ¿no? en esta construcción de alternativas ¿qué prácticas desde el punto de vista sindical? bueno yo diría que como dos grandes líneas ¿no? creo que tenemos que hacer pues una lucha dentro de cada una de las empresas ¿no? y una lucha que es difícil y que es compleja y que requiere pues no solamente pensar en alternativas sino en pensar en bueno pues en cómo se articula una acción social ahí dentro ¿no? y que es una lucha que no es una cosa que va o sea que es una disputa dentro de esto ¿no? y yo diría que a pesar de que es compleja hay cosas que están cambiando en los trabajos estos que os decía antes en Euskadi con el sector de la automoción ¿no? y cosas que hablábamos con sectores sindicales de allí ¿no? de delegados dentro de esas fábricas decían si hubiéramos venido a hablar de que el sector se tenía que reconvertir hace ocho cinco años nos hubieran dicho que tururú que te vi pero ahora ahora dicen esto esto lo estoy viendo ya y esto estoy viendo que es o por las buenas o por las otras y en las otras va a ser chunguísimo ¿no? y las buenas entendiendo que tampoco van a ser las buenas ¿no? sino las menos malas que seamos capaces de articular colectivamente y esto cambia la película ¿por qué? porque estamos trabajando con L y con Lava en estas historias no porque de pronto sean unos sindicatos maravillosos sino porque han visto que sus realidades sindicales de pronto empiezan a entender este tipo de cosas porque es que esto va a pasar y creo que hay un segundo elemento y es que esa riqueza que ha tenido el movimiento obrero de construir cooperativas de construir modalidades de construir otros mundos que creo que hemos dejado de lado creo que esto tiene que ser un elemento central de la lucha sindical y creo que tenemos que ponernos en marcha no hacer viviendas como las de UGT acordaros de aquellas ¿no? pero sí viviendas en derecho de uso ¿no? pues para personas que curran ¿no? y que construyan espacios desmercantilizados necesitamos que en nuestros centros de trabajo haya grupos de consumo que nos pongan en contacto directo con proveedores y que de pronto pues tenga una parte de mi vida un poquito más fuera de las lógicas mercantiles habituales ¿no? necesito articular pues comunidades energéticas que a lo mejor pueden estar impulsadas desde el punto de vista sindical o necesito que el sindicato sea muchas veces es intermediador en luchas sociales que no puedan ser necesariamente sindicales en muchos casos pero que en otros sí que lo sean ¿no? y que se pringue y que trabaje ahí ¿no? pues desde lo que tiene que ver con un apoyo jurídico hasta muchos otros elementos ¿no? creo que hay un montón de cosas que se están haciendo en parte no digo que no se hagan ¿no? pero que creo que necesitamos reforzar ¿no? y que de alguna manera nos permitan que los sindicatos sean actores de esos procesos de cambio tanto dentro como fuera de las empresas y sobre todo construyendo esa parte de fuera porque es que necesitamos esa parte de la repito construcción de autonomía difícil complicado proceso de lucha pero posible y creo que esta posibilidad hay que transmitirla y que si se ha hecho en otros lugares del planeta y se ha hecho en otros momentos históricos con esos ejemplos con una mirada no eurocéntrica como tú comentabas lo podemos volver a hacer será diferente los procesos de trabajo serán diferentes y los resultados finales serán distintos pero es posible y creo que esto nos lo tenemos que creer y lo tenemos que transmitir porque si no nos lo creemos y no nos lo transmitimos entonces sí que es imposible así que bueno creo que es también una tarea nuestra ¿no? y con esto ya lo dejo Si son 10 minutos son 10 minutos y Antonio empezará dentro de 10 minutos ¿vale? Son las 12 y 20 a las 12 y 20 a las 12 y 20 todo el mundo se entra todo el mundo aquí ¿tú crees que vamos a estar todos a ver? ¿tú crees?